Clip 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 A ver si me anda la hueadita una Solo se que este hueon En conclusión este hueon toca muy bien la bateria que dice tío bs cómo está está bien viste no había que reiniciar el computador no más esa era la solución reiniciar el computador para que obedece ande mejor a ver cómo está tengo buenas señales lo que dice ahora me dice que tengo buena señal bueno estoy en verde cachai una señal cómo agarrar esto perfecto está agarrando bien seguimos y eso que mandó de la carrera de ese pobre hombre abandonemos ese barco con abandonemos y ya no 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 somos responsables de lo que ocurra por favor nosotros fuimos muy claros de lo que dijimos sin ánimo de ningunear a nadie sí claro fue una opinión a título personal delicada buen ánimo de ayudar oye que lindos al pasto a un centímetro que bonito el estadio así es un centímetro a un centímetro un centímetro a un centímetro no tiene que ser un poco más largo no pasto corto si un centímetro un centímetro lo pide san paoli oye y es que estadio este nacional más conocido como un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro que estuvieron ahí ese lugar no se usa ese lugar no se usa tú cachai que ese lugar esa parte del estadio está se mantiene ahí ese lado del estadio se mantiene ahí claro a menos que lo cambien de lado sin remodelarlo sin pintarlo nada porque es un homenaje no les da como miedo de repente el comportamiento del público chilensis del homo chilensis a contra los rivales si nos portaremos bien mal en qué momento vamos a destruir el estadio o hacer alguna porque mira mira desde hace ya 10 años que al estadio van puro entonces no esperemos más por eso a ti no te extrañaría no para nada pero puta ojalá que no es más me extrañaría si tratan bien a la extranción me extrañé te extrañaría si mira si en la noticia hoy no sale que no le pegaron al contrincante es porque no sé los dejaron encerrados ponle 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 no normalmente el que va al estadio es un mono un simio un simio un urelangután pero mira ahí va gente se ve se ve colorido gente muy respetuosa pero ojo que con el costo con el costo de la entrada ¿como corre? corre bien el mono que buena me debería ir al mismísimo mono exactamente debería estar viendo el partido desde ¿Qué pasó? Winsome El mico El mico Comiendo del suelo Ah? Ahogándose en su propio vómito ¿Qué es eso? Ay, menos mal que no le disparé Guadon, era un... Guadon, el hacer de un laburo ¡Ay, esos pirómanos! ¡Ay, nooo! ¡Dios mío! Le debí haber disparado, guadon ¡Mi hermano estaba enamorado! Ah... ¡La bolera, Alexi! ¡Estoy aquí, Alexi! Ya conmuché tu madre ¡Pum, mira! ¡Papá fuera! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Aleksis! ¡Aleksis! ¿Dónde estáis hermanito? ¡Ya estáis pedidos papito! La carrera de los... ¡Bum! ¡Pum, pum! ¡Aleksis! Oye, tenemos alguno... ¡Nas quiero abajo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya fue! ¡Pum! 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 O sea, vamos, lo... Le colocaron el nombre de... ¡Julio Martínez! ¡Pum! ¡Estáis a un minuto! ¿Qué? Pum! ¿Se perdonó? ¿Cómo fue? ¿Tiene que ser bien? ¡Es que a mí me eres muy contentoso! ¡Pum! 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 ¡Sí, me... ¡Se me... ¡El estadio nacional más conocido! ¡O sea! ¡Ya fue! y y la gente no lo ve hombre pero mira pero mira hay un galletón de venas flotando en la ventana 31 minutos un galletón de venas parecido un galletón de venas un personaje nuevo un minuto prohibido comer cosas con azúcar desde mañana ustedes dos prohibido calles jesús uy mira jesús en cualquier momento sale el equipo hubiera visto ese pan flotando en la ventana un galletón un galletón un galletón que ha recurriado ven acá ven acá hay que contarle a la gente que en este locutorio jesús 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 y disparar a matar loco dale no pobre por mierda jesús 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 le paga pega tan poco yo creo que vale como le quita tan poco eso va a ser insta kill esa una si le pego a ese insta kill eso compadre también toma boom no le pegue ya 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 no le pegue en serio no le pegue dios santo no le quita niña no le pegue no le pegue que como hacer para pegarle a ver 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 no le pegue a ver es es no le pegue no le pegue no le pegue y no le pegue eso eso es Eso, 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 eso Escóndete bien, escóndete bien ¿Cuándo te ha visto? ¿Cuándo te ha visto? ¿Tienes miedo, eh? ¿Creías que podías esconderte? No le quito nada, es que no le quito ni mierda, loco No le quito ni mierda, loco A esa hueá hay que tirarle un... Una bomba atómica, una hueá de esas hueá Un Fatman, un Fatman culiado, pum Pero guardé esa arma culiado, entonces A esta hora creo que lo más efectivo ha sido esto Lo quedo duro Lo quedo aquí también, y tanto Tiramos, Juan, tirar agua Ahí va Eh... Granada Tirale todas estas granadas Todas, bueno, todas, todas ¿Cómo le pega a él? ¿Qué? Uh, le pega muy buena ¡Tomale, ¡tomale! Curate, 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 la tengo, la tengo Esa es la mierda Buena, me lo pitee, me lo pitee, loco Me lo pitee, me lo pitee, loco Buena, la granada es buena Como usted le ha enseñado, para tomar este ambulante A todos los vagabundos, chao La rascoleta, pum Rascoleta, chavo Unisión, un tiro, pum Bueno, bueno, era con granada Grafiquemos a la gente más o menos lo que ocurre Hay una persona que quiere vender pan Claro, y galletones Entonces está poniendo los panes como si fueran títeres En el ventanal, y eso me causó mucha risa Es una cuestión muy graciosa Si estuvieran acá, estarían riendo conmigo Las grandes fiestas necesitan un gran sistema de sonido Conoce el nuevo sistema de audio V7 de Sony Ilumina tu fiesta con Party Light Diviértate con los efectos de DJ Utiliza el control de gestos para sorprender a tus amigos El poder para mover a cualquiera en cualquier lugar Encuentra lo entienda Sony Store Y Flavela, Sound Shaking Clarity Big Move Chiquillos, chiquillas Oye, vamos con la editorial Espérate Oye, lo bueno es volado Dale, po De veras que era muy caro De Turquía De veras que era muy caro De veras que era muy caro No, no, no No, 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 no Que le digo Dile que vimos el blog que tiene en Youtube Está bueno No le voy a decir En cualquier momento toma pista a Feña Y parte a Turquía Como un dron Voy con la editorial a hora A la vuelta A la vuelta Toma aire primero Toma aire Uh, tenía tapado Como el nieto Pinochet Toma aire como el nieto Pinochet Bien profundo Mmm Ahora por Por la otra fosa nasal Estás comiendo Berlín, eh? Ya Carnaval de emociones que implica el fútbol Por regla general El fanatismo Que genera este deporte Es más bien el que genera un espectáculo Uno frente a un espectáculo Es más bien pasivo Más allá de todo lo que se grite Se salte O se emocione La particularidad de este espectáculo monumental Es que sirve como un intensificador De emociones Sobre todo El de la chilenidad Hoy los asados Choripanes Cerveza Y sobre todo Ehm Carnecita Que se yo Que consumes tu Choripanes Choripanes Bueno, tantos otros productos Que se Eh Le gustaran Van a tener sabor de De chile Y todos Todos los afectos que eso conlleva Además todos esos afectos No se tomate Voy el jefe Hay que ser Pena weón Como mi hijo de puta Mientras más nos entreguemos por completo al espectáculo En que Chile participará Durante esos 90 minutos Así es En la cancha El que disfrute el piso No hace lugar a dudas La misma causa Si bien resulta ser Hermosa e indescriptible El mismo tiempo puede llegar a ser terrible Pero dile porque los fanáticos son los más frágiles En la cancha Puta la weá La selite Unido de la prensa Y comunicación Y publicidad Para que nos identifiquemos plenamente Con una sola cosa Mientras que el resto Se ensombrezca Y oscurezca por el olvido Mientras Eh Todos estemos unidos Por el partido Al mismo tiempo Seguirán estando Los microbuseros en paro Ah Por las indignas condiciones Que los empresarios de Expres No están dispuestos a negociar Seguirán estando En toma Y en paro Cientos de establecimientos Educacionales Pidiendo una educación gratuita Y de calidad para todos También el colegio de profesores Seguirá en su paro indefinido Exigiendo que por fin Se dignifique su labor Y tantos Y tantos políticos Seguirán Seguirán Desacreditados En procesos judiciales Por sus actividades ilegales Todo eso estará ocurriendo Concurrentemente Pero no nos engañemos El problema no está En vibrar el fútbol Es obvio que Tanto docentes Estudiantes Seguirán O abrirán sus lados Y darán sus vasaguitos Para ver o escuchar el partido Y participar de ese sentimiento De colectividad No es No es fútbol En contra de justicia El asunto Es muy fácil Que lo olvidemos todo Incluso Y por eso Lo vamos manipular Sin darnos cuenta Por lo tanto Tiene que ver P estrear blusMO Como va hasta el momento Mantenible ¡No! No... ...que llegan a final de mes y no ellos. ¡Corre, po, huevo! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! O también la fotografía de apoyo a profesores en Juan Pinto Durán. A mi juicio, el mensaje que nos dice entre líneas esto es que no debemos olvidar lo que ocurre en Chile. Tenemos que seguir trabajando para ganarle el partido a los que nos quieren cagar, a los que nos están estafando, etc. Pero también, que no por eso vamos a ser unos tontos solemnes y fomes que no tengan espacio para la celebración y es carnaval. Así que, nada, eso quería decir el día de hoy. ¡Viva Chile! ¡Cono! Ahí tenía que costar. ¿Sí? ¿Sí te costó? ¿Te costó? ¡Sí! ¡Ya! ¡Seis de la tarde con 44! ¡Seis con 44 cuando ya el bus de la selección chilena está tomando rumbo hacia el estadio... ¡Ay, no, 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 no. ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí! ¡Papasado toda la... ¡Papasado todo mucho! ¡Claro! ¡O sea, no sabemos nada! ¡Somos! Me huele a manada. Ay, ¿síles? ¡A dónde el siempre sobresalha! ¡Ay, ayer también no sabía que era lo que yo había hablado de la música y todo! que no sabiamos? corchea, semicorchea doble corchea se les noto la escuela de con numero inmediatamente se les noto oye tenemos que estar callado no? en el estadio nacional con toda esta fiebre futbolera por la copa america tenemos a nuestro corresponsal exclusivo de juguetes principales el señor edel espinoza ahí en el estadio Amaro Gómez Pablo Amaro eres tu Amaro eres tu alo no escucho nada pero les puedo contar que estoy afuera afuera del estadio nacional del monopilucho cabro pero aqui se estan volviendo loco porque de verdad asumen todos los primeros coloreros que vinieron del estadio de vida realmente se lleva la copa chile entonces imaginate como esta aqui te mueven mucha buena onda hay una ecuatoriana oye que tengo que destacarla si? hay que destacar a la ecuatoriana como? hay que destacar a la ecuatoriana oye destaca a la ecuatoriana porque los ecuatorianos somos mas guapos los chilenos entonces hay que destacar a la ecuatoriana que se aguanta curadisimo destaca a la ecuatoriana oye no en verdad quiero saludar a todos a todos nuestros hermanos nuestros hermanos vecinos porque no solamente hay ecuatorianos y chilenos aca sino que tambien hay mexicanos hay brasileros hay de todos los paises copales estan aca viviendolo hay alguien presente de la repubblica de usupis de donde? de la repubblica de usupis que es un pais auspiciador de este programa no he pillado a nadie pero lo voy a buscar ok por favor usa polera amarilla es importante la polera de ellos atras tienen una mosca que hueon tienen dibujada una mosca y por lo general tambien tienen moscas que es la cara y una barba muy desasiada por lo general estan tirados en el suelo pidiendo monedas ese es el ave nacional de ellos la mosca oye el ave me escuchai? aca se ve en la tele por lo menos se ve que ya hay harta gente en el estadio como se encuentra ahi afuera del ambiente en las afuera del estadio ya esta como un poco lapatado no? porque ya no explicó eso ya acaba de explicado eso destacar compadre ahora yo voy a estar en el acceso donde va a entrar el bus de la seleccion chilena asi que voy a estar tambien estoy sacando harta foto estoy subiendo al twitter oficial de la radio muy bien a los medios de las redes sociales para que vayan cachando bacan oye y supongo que van a entrar al estadio a ver el partido supongo si 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 Estaba oficialmente dentro del Estadio Marratito Voy a estar aquí, voy a estar ahí afuera Cachando cómo se vive el pulso Quiero saludar a todos los que están acá afuera Porque de verdad esto se está viviendo con mucha energía Mucha buena onda, con mucho respeto también Por más que andan argentinos también cantando Y gritando por sus elecciones Todo se lleva con mucho respeto, buena onda Gracias a todos Oye, no ha habido ningún pugilazo Oye, ¿a cómo está el sanduí de Potito? El Potito está a Luka Ah, sí, va a Luka Todo se puede pagar Como el salón de venta donde salió el sanduí Hay que ir con uno de los puertos más de las ventas acá afuera De toda la gente que viene a vender cositas, gorro y todo El puerto es el sanduí Hay diferentes tipos de comida Mira, aquí le voy a preguntar a los chiquillos Oye, chiquillos, ¿cómo están? Oye, estamos vivos con 40 mil ¿Cuánto tienen estas, muchito? No, ¿cuánto están? 800 ¡800 pesos! Baratísimo Baratísimo Barato que he escuchado No sé si lo dejan entrar, pero están demasiado caros 7700 el churrasco ¿Viste? 7100 el churrasco Sí, tenía una buena vez 800 pesos El estadio está en otro lugar Sí, sí, está heavy Oye, Edel, ya, entonces me roto ese modo Se está grabando el teléfono Oye, pero la ensalada César, venden por ahí ¡Bravo! ¡Un abrazo! Yo cuando voy al estadio me gusta comer una buena ensalada César ¡Uno sushi igual! Un manhattan Un camarón Un sushi Una ensalada César camarón Muy rico Claro, o una kiosas Puede ser una kiosas de... una kiosas tanguila Claro, así es O de pez globo El pez globo El pez globo Bueno Volvamos a Copa América desde el punto de vista de nuestra editorial Así es Por lo general, me ocurre este tipo de campeonatos bien largos Y bien... muy masivos, como es Copa América, el mundial Uno tiende a olvidarse de ciertas cosas Como que todo queda en el olvido Y... justamente, en Chile estamos viviendo un período donde no podemos olvidar absolutamente nada Nada Nada, porque constantemente, un día tras otro, hay una cagada, otra cagada y otra cagada O sea, están apareciendo las cagadas Claro, entonces el problema no es el fútbol Desde el punto de vista de la editorial Sino que... que... nuestra facilidad de volver a... O de no pescar O de... okear Ayer yo por ejemplo Yo creo que... yo creo que para el tirero de repente ha pasado tantas cosas que es mas fácil... Es mas comodo Es como... ya sabes que bueno, hagan lo que quieran Que fue lo que paso La vuelta a la democracia que es como... Sabes que no estoy ni ahí con la política No, yo no voy Se me da lo mismo Entonces que hicieron estos buenos Lo que quisieron Ahora que estamos mas informados Si no queremos que... Anoche yo vi el... el programa de... 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 ...visión en la mira Hicieron un reporte... En la mira No puedo ser alerta máxima No, no puedo ser alerta máxima No puedo ser alerta máxima Confundiste los programas Me quedo, hombre El otro era alerta máxima, ayer quedé muy ubicado con esta silla de ruedas que se escapaba de los carácteres. Vamos, dos unidades son... Sí, hay un relato de ellos. Bueno, ayer en La Mira vieron un reportaje con respecto a la caravana de Pai. Los ex informados, ex carabineros, camioneros y ex... integrantes del ejército que todavía están andando así por la calle. Entonces entrevistaron a algunos, que uno corría en rodeo. El otro tenía un puesto, un local de... para vender quino. El otro tenía... ¿Para vender quino? ¿Para vender quino? ¿De qué está hablando? Relajado, de lo que pasó ayer en La Mira. Y me llamó la atención de que siendo un tema tan delicado, con respecto a los procesos... Pero yo creo que en este humano, hoy día nadie dijo nada de ese tipo de telephotojero. Pero nada. Ni una portada. Nada, nada, nada. Lo echaron por puerto, todo eso. Y eso siempre pasa acá en Chile, ¿eh? No nos conviene una cosa y tapamos con tierritas del lado. Claro, y después nos estamos quejando. Claro. Pero que así somos las chiles. 25 años nos tomó darnos cuenta de que teníamos que separar. Claro, hablo como ciudadano. Ah, muy bien. Hablo como partícipe del conglomerado de la ciudadanía. Como parte de la sociedad. ¿Qué bota, la basura? Oye, qué buen chiste, ¿eh? Sí. Mira qué cómico. Al principio la gente no se rió como esperábamos. Oye, quiero mandar un saludo a Carolina P. ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Ah, la de la noticia. No, es la locutora de... Ella hace saliendo a flote. Ella tiene discapacidad. Pero siempre le mandamos saludos a esa niña. Siempre la misma. Escoge otro discapacitado. Indeseable. 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 ¿Saludó a nuestra... ¿Cómo se llama? Colega. Estoy pensando seriamente en el 2016 seguir. ¿Le podemos decir fleta? Sí, porque es colega. Es colega. Es colega. ¿Quieres seguir solo, amigo? ¿Quieres seguir solo? Sí, así como vas, te quedarás solo. ¿Y en la vida? No, tengo una linda familia. No. Esa mujer tiene mucha... Mucho guante y mucha... Va a aguantarte a ti. Pero bueno, sigamos en el tema. No, no puedo seguir. Me dolió lo que dijiste, bueno. Me dolió lo que dijiste. Es un tipo de grabar de las personas con discapacidad. ¿Los grupos? No, no, porque se le sube el humo y hace querer ir solo. No, a mí no se me sube el humo. O sea, yo soy solo, de todas maneras. Pero yo partí así. Yo también partí así. Pero quizás es todo un quiebre, amigo. Pero es que usted lo está provocando, amigo. ¿Pero qué hice? Estoy mandando un saludo a una persona. Bueno, yo odio mi opinión. No, no, mi opinión es que siempre le mandamos un saludo a la misma persona. ¿Por qué no le mandamos saludos? Es la segunda vez que hablo de ella. No, no es la segunda vez. Pero bueno, pero bueno, después quizás lo comprobamos con datos. No, 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 no sé. Como no, de querer echarlo con ustedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy dolido. Estoy muy dolido. Me cuesta retomar, me cuesta retomar. De verdad, estoy temblando. Mira. Estoy... ¿Cómo vamos a seguir adelante? No tengo idea. Vamos a tener que pedir un mediador. Y si, claro, de repente hay terapias, pues, chiquillo. De pareja. ¿Ah, sí, pues? ¿Vos a tener que ir una terapia pareja? ¿Conocés terapia pareja? ¿Pero si tú no eres mi pareja? ¿Artística, sí, pues? No, tampoco. ¿No existe terapia de pareja artística? ¡Los flacos son parejas! Millenium y el Peñeteño son pareja. No, no, el Peñeteño y el... ¿Ah? ¡No, no! ¡Peñeteñito! 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 ¿Cómo se llama el 8? ¡Era lo único bueno! ¡Turrón! El de la chaqueta de cuero, ¿cómo? ¡Ah, está en la saqueta de cuero! ¡El turrón! ¡El turrón, pues! ¡El turrón y el Peñeteño! ¡Peñeteño! ¡Qué! ¡Un hinchado sin pasión! ¡Es como una pichanga sin el tercer tiempo! ¡Por eso descubre la aplicación de Copa América de ASK.com! ¡Esta lista! ¡Comparece los jugadores que entienden! ¡Este es un problema que quiere estar en una copa! ¡Pachota que no había salido bien antes! ¡Es pasión! ¡Fanáticos de los videojuegos! ¡Ya está aquí! ¡Festing Game 2015! ¡Desde el 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho! ¡¿En el Centro Cultural Estación Mapocho! ¡En el Centro Cultural Estación Mapocho! ¡Super Taldo esta leyenda ahí! ¡En el Centro Cultural Estación Mapocho! ¡Bravo! ¡Centro Cultural! En el centro curta Nos vamos a dejar la mención ahí Oye, pero déjame terminar de decirla Comienza la de nuevo Mira, ahí va llegando la roja ¿Quién va ahí? No Mira Garcés Garcés no ha guarnado un zarro Por eso descubre la pinta En fin Chiquillos, fanáticos de los gamers Entre el 13 y el 16 de agosto En el centro cultural de la estación Mapocho Aprovechen el 15% de descuento del club Movistar Porque empezó la nueva etapa de venta de tickets Solas del 30 de junio Infórmate en www.festigame.com Invita a 40 principales Ahí va el cabrón chico Oh, te sale igual Y el príncipe, ahí va el príncipe De nuevo como el Alessi Lo cabrón chico, mía, mía Buena ¿Te gustó? ¡Ew! ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? 40 principales Googlea vos, güey Oye, en breve está con nosotros Estará el doctor Carlos Zárraga Gómez Vamos a estar comentando el tema de la discriminación A propósito del programa En la máxima alerta Alerta máxima de televisión Ah, buena Un fuego, güey Un plátano todo rey Y la pata a una silla Eso fue lo que... La pata a una silla Así que va a estar hablando El profesor Carlos Zárraga Gómez Tenemos un despacho Desde el estadio nacional nuevamente Desde el otro lado Ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues reacciona Ah, no, pero todavía no No, ahí están haciendo los contactos No, pues si... El otro anterior que tenía No, no, no ¿Me edita? Sí, por la mierda Sí, sí, sí Sí, sé Ah Eh, ahí estaba preguntando por qué... Por quién era la persona Acuérdense que la 40 principales Llevó dos personas Al estadio nacional Una Para que esté en el sector más alto del estadio Y la segunda Es porque esté ahí en la calle Y vamos tarde Con el segundo enviado especial Que estamos con teléfono abierto en cualquier momento Aló Aló Aló, buenas tardes Aló ¿Cómo está el estadio, amigo? Aquí está Pero preséntalo, güey Él es nuestro... Estamos con el equipo de espota Él está en el sector sur Él es el hijo del estadio El estadio nacional Y... Y... Nuestro... El otro no quiere tener el sector norte Pero el otro lado No tiene nada que... Ya, pues qué, güey Pero él... Él es nuestro motero... No, no, no Despotas, güey A ver... Aló, ¿cómo estás? No se mueve, el loco No se puede caminar acá Cuéntanos el ambiente en el estadio Un espacio, güey Está lleno de bubucelas De pasores De gente gritando THC Está lleno de monos aquí Oye, pero... Hay una pieza de esta... No se puede caminar No se puede caminar No se puede caminar Tremendo culo No se puede caminar No deja pasar Es verdad que algunos La están ocupando como estacionamiento Ya, de bicicleta No se puede caminar No se puede caminar No se puede caminar Pero, eh, he tenido que cubrir... El olor a carne quemada que hay acá ¿A qué... ¿Carnes quemadas? El olor a chubaco ¿Por qué no huele a chubaco, mío? Subiste a él, le vamos a preguntar lo mismo que le preguntamos a Eber Eh, los precios de los sándwiches de potito Los sándwiches, el cobro es excesivo, pero es mucho mejor que cualquier cosa insalubre Ahí en la calle un sándwich a 800 pesos Ah, sí, él dice que es mejor Él dice que es mejor... Oye, y la bebida, ¿cuánto está? Mira, lo están molestando ¿A cuánto está la bebida? No, no sé, no puede saber nada de los precios Oye, y va a entrar al estadio, ¿no? Vienen familias a ver esos cabros que van a perder en primera ronda Oye... Oye, malagüero, pero no seas así, pues cómo tan... Malagüero ¿Y entras al estadio? Aló ¿Vas a entrar al estadio? Por ningún motivo voy a entrar a esta carpa Aló Oye, eh... Bueno, entonces esperamos que... Que pueda salir de ahí, con vida Vamos a dejar fuera de este flagelo Basta de esta hueá Aló Aló Ya, que estés muy bien, ¿eh? Está lleno de negros aquí, de negros, de signos Sí No se puede caminar Oye, pero es que son las... Son públicos que vienen a ver a su selección No, no, es que no me mandan a cubrir Rolanda Ross mejor Qué asco esta gente, oye Que huele a sobaco, si le no huele a sobaco Bueno, es que la gente, después del trabajo, se fue al estadio Trata a ver si puede hablar con alguien Oye Oye, la gente está gritando, o sea, CHI, mira ese grito monocorde Ya, basta, yo me voy Ya, muchas gracias por este... Bueno, gracias, esperamos Por este contacto, ¿eh? Ojalá esperamos, pues, chao Ojalá esperamos, mira Ojalá esperamos, mira Ojalá esperamos, mira Qué anteportista Qué anteportista Qué anteportivo es nuestro notero Nuestro notero démpota Es sagradable la gente que no es capaz de vibrar Vibrar con el fútbol Exactamente Y que trata de teñir de su mala onda a los demás Qué feo eso Mira, el único momento en que Chile se puede unir Que puede disfrutar, gritar, gol Como país, basta de diferencia Siempre hay uno que anda incitando a la odiosidad Bueno, pero tampoco podemos obligar a quien le guste el fútbol a este tipo Así es Bueno, seguimos con nuestro programa Son las 7 de la tarde con 7 minutos Y hay gente que también hace cosas muy raras por la selección Como tú quieras Como tú quieras En el centro de Santiago Le preguntaron ¿Qué hacía usted por la selección? Y dijo Me corto el pelo y me saco las cejas Y le sacaron las cejas Y le cortaron el pelo de atrás Y le eliminaron esta parte de mi Para que gane Chile Porque si no va a ayudar a los nacionales En quien alguien va a ayudar en eso Mira, si yo tuviera la certeza De que el acto que voy a realizar Tiene alguna incidencia probada En el resultado del partido Lo haces Lo hago Lo hago Se me dice Si te sacan las cejas Hay una, no sé Un 98% probabilidad de que Alexis La meta El corte de pelo de Pinilla Lo hago Es como el de Hitler ¿De quién? El de Pinilla Si Es como una cuestión muy Muy mala Pero si no Si tu acto da lo mismo ¿Qué es eso? Es que ¿Sabes qué? Cuando están las cámaras Es como en el centro En estas partes que yo no visito En estos lugares, en estas zonas Faya High Me salió un Faya High No, no Donde haya cámaras Estén en el lugar donde estés Estén en efecto políter Te operan de la luz En efecto políter En efecto políter Y todos se vuelven a los En la cámara Todo Todo ¡No! 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 ¿Cierto? No puede ser No tiene que ser Es como muy Maori ¡Jo! 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 Este lugar es muy difícil Este lugar es muy difícil No hay ganas No hay ganas No hay ganas Oye Eh Edu Carvede trae como siempre Un invitado Un invitado extraordinario Y hoy quiero que ¡Eres acomodado! ¡Eres acomodado! ¡Eres acomodado! Lo presente Pero obviamente Lo va a presentar diferente A como lo presenta A los demás invitados Bueno porque estaba con nosotros Porque ayer estuvimos comentando El caso de esta nana Que fue acusada por su Por su empleadora Por haberse robado Un puñado de detergente Y un plátano Y una naranja Entonces eso nos llevó Y la pata de una silla Y la pata de una silla Y la pata de una silla Eso nos llevó a conversar Y a tener el tema de Para mostrarme fotos Así Está que es tonto Oye, es igual Es que la serie la Nos llevó a hablar De la condición laboral De las nanas En nuestro país Entonces Para eso hemos invitado Al Sociólogo Carlos Zárraga Gómez Él es Bravo El Instituto Político De la Universidad de Chile ¿Cómo estás venido? Gracias por estar con nosotros Muy bien, muchas gracias Edo por invitarme El día de hoy ¿Cómo estás? Muy bien, yo ya Ya me puse serio Doctor Bueno, gracias por estar acá Es su currículum, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí Bueno, te faltaron cosas Yo sé que hay auditores Que es la primera vez Que me escuchan Me llamo Carlos Zárraga Gómez Tengo un doctorado En la Universidad De España Computense de Madrid También soy doctorado En Economía Aquí en la Universidad De Chile Y también Soy profesor titular Para la cátedra MBA De Human and Right Development De la Universidad De Oxford Perfecto Doctor, usted está por lo que entiendo Liderando un simposio Sobre la transgresión De la... Así es Estoy presidiendo Un simposio aquí Por la transgresión Primer mundista O sea, en el fondo Por las políticas sociales Transgresoras del primer mundo Ah, perfecto El profesor tuvo la oportunidad De ver el programa ¿Por qué? Mira, la verdad Yo así en vivo No vi el programa Lo vi... Lo vi grabado Por toda la... La conmoción que creó la noticia Así que me di el tiempo De... De ver el extracto De lo serio del programa Que se emitió Esta era una señora Que vivía en un... En un condominio Me parece Claro Se encontró con carabinero En la calle Porque ella había llamado A carabinero Y se encontró con carabinero En la calle Y le dijo Ustedes van para mi casa Sí, que yo llamé Porque me están robando Así es Así es Bueno, el caso De la que se encontró Robando especies Dentro de la casa Sí, sí Eh... Bueno, la verdad Esto es culpa de... Es culpa de Chile De las políticas sociales De este país Que... Colocan a la servidumbre En un mismo nivel Que a los patrones Cuando nosotros sabemos Que son espesos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uy, pero qué bueno, loco Te estáis comiendo las granadas ¿O no, compadre? ¡Ayúbalo! No, me... ¡Cuidado! Corre, 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 corre Ho, loco No, 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 aquí No tengo más granadas, no tengo más granada ¡Ah, eso va a ganar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad es que la certitud de... ...era muy mal de hecho que... ...que pululen cerca de los patrones. Lo que es verdad es que esta gente... ...viva en las sombras del hogar, en este caso. ¿Es un error, por ejemplo, que... ...invitarlo a comer a la mesa con uno? No, bajo ningún tipo de punto de vista. Porque, bueno, uno nunca sabe qué es lo que está pensando esta gente. ¡Muele, muele, muele! ...la gente empieza a hacer eso de las 3 de la mañana, ...para que ellos hagan el aseo. Hagan los quehaceres ...y cuando uno ya se despierte, esté todo listo... ...y ellos ya estén guardados en el fondo. Uno nunca tenga contacto con ellos. Pero, doctor, yo no puedo estar de acuerdo con lo que está diciendo. Disculpe que me ría, porque estoy justo acá leyendo los Twitter de la gente. ¿Cómo va a permitir usted que un ser humano... ...en Chile hay derechos humanos? No lo sabía. No, sí, claro. No puede hacerlo trabajar a esa hora simplemente para que no se tope con el patrón. O sea, ¿es lo que se hace realmente en algunas casas en Chile? Es que los avances de política social, ayudados con la ciencia, dictaminan que ciertos trabajos son para ciertas razas en este caso. Ya. Y en este apartado se sabe muy bien que la seritud no son netamente seres humanos en el fondo. De hecho, en varios lugares ya se ha experimentado con entrenamiento de micos y que logran hacer la misma tarea incluso mejor. Así como automatizada. Exactamente. Y un simio bien entrenado, pero es capaz de poder hacer y organizar un hogar de manera eficiente. Un simio mayordomo. ¿Podría llegar a... Bueno, de hecho, si usted se da cuenta, lo que la entidad robó dentro de todo eso fueron frutas, plata, ¿no? Algo de eso hay. Doctor, usted no se asista tanto, pero en nuestro país hace un tiempo se está discutiendo con respecto a dejar establecido el tema de horario de las personas que trabajan en caceres domésticos, con contratos, con imposiciones, con todo lo que corresponde como un trabajo normal. Usted no estaba de acuerdo con eso. No, de hecho, el problema que se suscitó es por eso. Porque aquí en este momento, en este país, se le sigue tratando a la servitud en el fondo. Se le pone a un nivel como... Es lo que sucede a los derechos de un ser humano, pero... Usted no puede comparar a una persona que está trabajando, que se está ganando su sustento con un animal. Está creciendo su configuración biológica. ¿Se entiende? Es distinto. Ahora, es cosa de ver, la mayoría de los simios sirven a su líder. Los dios, las mugres... Y, en el fondo, es una forma en que funciona el estrato social. Yo siento que, en este caso, esta asesora del hogar político es una víctima de la circunstancia porque, como se le trató de una forma humana, no supo qué hacer. Entonces... Usted no puede ser que, quizás, se estaban pegando un poco... Más de ser una persona que es extranjera, digamos. Era una persona que tenía hambre o algo... Realmente hay más gente que piensa como usted en este país, que trata así a las nanas. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, en este momento, gran parte de Europa, de los Países Bajos, están configurados... De hecho, discutiendo con otros profesores del tema... Nosotros, lo que nos quedó en la duda es que, quizás, puede ser que... El partido no estaba en salto y quizás no haya dado las manzanas y los plátanos del día, y quizás ella simplemente los tomó. En vez de esperar a que se los diera. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Hay varias cosas... Por ejemplo, los días libres. Se está peleando por el día libre para que las nanas tengan más días libres. ¿Usted encuentra que es un error darle día libre? Porque, bajo su lógica, lo que está planteando es que... Lo que estábamos haciendo, lo que hizo Noruega en este caso... Es que hay que entender que la mentalidad de Noruega es distinta. Ellos lograron reconocer el problema. El problema no es que tengan días libres. El problema es que tengan una jaula adecuada, un ambiente... ¿Pero jaula se refiere... No jaula literalmente, sino a este espacio que es destinado solo a la servidumbre? Exactamente. ¿Pero no sería volver a la edad medieval? Pero eso no es día libre. ¿A la época medieval, al oscurantismo, donde los derechos sociales y las personas no tenían cabida? Está mal usado el término oscurantismo. Se dice que la Edad Media fue una época muy oscura y la verdad no es así. Fue una época donde hubo mucho orden social, mucha jerarquía y funcionaba todo muy bien. O sea, yo tengo el caso de un amigo mío que tiene servitud y el mayordomo, Sendene. Él es un negro muy simpático. Él vive muy, muy feliz. Tiene una pieza. Hace poco se le colocó un baño. Antes no tenía baño, tenía una especie de vacinica. Ya. Pero como cumplió 15 años del hogar, se le previó poner un baño ya de su derecho y es un espacio grande. Tiene como una especie de vacina. Madre mía, cachaba la chave. Me gustaría saber cuánta gente en Chile más o menos comparte su postura frente al tema de la servidumbre o tener una... Bueno, muchos profesores de la Universidad de los Andes y de la Universidad Católica compartimos y estamos impulsando este tipo de pensamiento para que se regule de una vez por todas este tipo de casos. La verdad es que cuesta. Nosotros sabemos que para el chileno común y corriente ver a gente como igual es algo normal, pero no lo es. Profesor, entonces lo que hizo la mujer esta vez que salió en el reportaje estuvo en lo correcto. No era el sujeto porque no debía haber llamado carabinero, no lo sé. Pero sí es que... Es que es triste porque acá lamentablemente al patrón la única opción que se le da es que llame a los carabineros. Cuando él debería tener... O aplicar un correctivo correcto en el fondo, ¿no? Se ocupa mucho el uso de grilletes, habitación oscura... Y muchas veces hay collares que son eléctricos que acierto... No, pero... Oye, una consulta. ¿Cuántos años tiene que pasar que la servidumbre pueda tener contacto con sus amos? Mira, se postula que entre 15 a 20 años. Pero eso siempre y cuando existe una cultura de separación entre el patrón y el que sirve, ¿no es cierto? Acá en Chile no lo hay, entonces seguramente acá debería no haber absolutamente ningún contacto. O sea, los que sirven deberían solamente contactarse con los que sirven. No se deberían juntar los dos mundos. No es bueno que ellos miren el otro mundo. Es cruel. Es cruel. Pero es para ellos, para ver lo que no les tocó en el fondo. Ellos no corresponden a ellos. Hay una película que es un tema de la nana, que grafica más o menos la vida familiar de una nana y de todas las diferencias. Independiente de que está inserta en el núcleo familiar, recuerdan sus cumpleaños, la transferencia y todo, aún así ella se siente ausente. Y se siente una ausencia espiritual, no se encuentra con ella misma. Eso, por ejemplo, está bien, es propio del trato. Lo que pasa es que, como insisto, eso es porque aquí se han mezclado las cosas. Esta película grafica muy bien la tristeza que vive una nana cuando no entiende su lugar. Hay una escena cuando ella usa la ropa de la patrona y de hecho usa su sueldo para ir a comprar y se da cuenta que se ve horrible. Y eso es porque claramente es la vida diciéndole que esa no es ropa para ella. Perdón, ¿cómo se puede romper? ¿Tú puedes repetir eso, profesor? Que en el fondo esa es la vida diciéndole a ella que esa no es ropa para ella, que no fue hecha para ella. Y está bien que se haya dado cuenta, está muy bien graficado, Matías Silva hizo un muy buen trabajo en eso. De hecho, hay una escena muy catárquica que es cuando ella se desmaya por el cloro, que en el fondo ahí le da cuenta que ella ha perdido resistencia en su labor de nana. Una nana en su derecha no sube ese... Doctor, creo que interpretó muy mal la película en ese punto. Doctor, tengo una pregunta desde Twitter. Diga. Rodrigo dice, ¿el feudalismo se podría practicar hoy? Así como están las leyes sociales, no. Las leyes sociales en este momento le están entregando derechos a los que no tienen derechos. Mira, hay una terminología que en el fondo lo mejor de esta nueva democracia es que le dio derechos a los que no tenían. Pero también lo peor de esta democracia es que le dio derechos a los que no tenían, porque por algo no los tenían. Oye, disculpe, doctor. Javier Ignacio en Twitter dice, no hay un ser más enfermo que puedan llevar. Una vergüenza a este tipo, refiriéndose a usted. Está bastante... Por eso ya está... Bastante enojado. El doctor ya está como curtido con respecto al tema. Claro. Oye, invitamos a la gente que se quiera comunicar con nosotros a nuestro teléfono. Claro, y que quieran opinar sobre lo que estamos hablando, yo por lo menos no comparto absolutamente nada. Sigue con este... con el tema de que es cruel. De que es cruel ver otra realidad tan cerca y que uno no está inserto en esa realidad. Por supuesto. Invitamos a la gente que nos llame al 22381-2050. Así es. Y así puede contactarse directamente con el profesor. Otra vez de Twitter. Gracias. Alin Manía dice, ¿cómo puede hablar así este señor? Ni que viviéramos en un estado de naturaleza. Todos deben tratarse de iguales. Claro. Muy bien, muy bien. Eso de la igualdad. Vamos y volvemos, doctor. Perfecto. ¡Vámonos serios! Pedro Ramírez en Twitter. ¿Qué dice? Muy enojado. Dice, la capacidad del doctor Zárraga es impresionante. ¿Cómo? Para no obrarse encima y no tener seguridad. Trata prácticamente... No trata de... De descerebrado. Yo puedo entender los comentarios. Uno tiene que apreciar que la ignorancia... Cuando uno habla desde la ignorancia de los temas... No, está bien. Yo lo entiendo. Nosotros aclaramos que, bueno, el doctor Carlos Zárraga, si bien tiene opiniones muy interesantes y radicales, no siempre compartimos el punto de vista que tiene, pero es importante generar debate y conocer la otra cultura. En el fondo. Hay mucha gente indignada en Twitter. Acá dice, Pilar Hernández, ¿qué onda el tipo? En vez de doctor parece que se arrancó un psiquiátrico. Retrogrado. Oye, Constanza dice, ¿Qué mierda? Saquen a ese tipo del aire. Pésimo programa. No sé cómo pueden estar tres meses al año. ¿Qué onda? Oye, no le pego nada. Nos cayó a nosotros también. También, claro. ¿Y quién es esa...? ¿Quién es? No le quitó ni mierda al hijo de puta. No se molestó. Nooo. Se me perdió. Constanza se llama. Le mando un besito a la Connie. Constanza. Decido. No, elimínala, apunto. Ven. Como funciona así. Así es. O que cambie la radio. La radio de María está dando un bueno... Buenas mixtas a esta hora. Buenas tardes. Doctor, si yo lo tengo con el tema. Prácticamente esta discriminación que se hace con las nanas, y las condiciones laborales que tienen. Sí. ¿Cómo ve usted el panorama de los derechos de las nanas? Yo sé que están sindicalizadas. Está hablando, el año pasado, el gobierno llegó a un reglamento básicamente y que obliga a los empleadores a hacerles contratos, y para que le respeten los días de descanso, los domingos, los sábados también. Claro, todo eso responde a políticas así como un poco de emergencia que tiene el Estado. Lo que se debería tener con respecto a cualquier persona que vaya a tener nanas o mayordomos en la casa, primero que todo es tener un buen convenio con alguna veterinaria, con una clínica veterinaria en caso de salud, que no es tan caro, la verdad. Finalmente, las medicinas responden a lo mismo y un veterinario está mucho más preparado a atender emergencias de una nana. No, pero... Profesor, ¿se está dando cuenta de lo que está diciendo? No, o sea, sí, por supuesto que me doy cuenta de lo que digo, pero no debería alarmarte tanto. Esto en Chile ya se practica, hay gente que piensa como usted y... Sí, por supuesto, de hecho, en la zona... Y viene del primer mundo, es cosa que... En la zona de La Rayán ya hay varias casas, varios hogares que han implementado este sistema, y la verdad, yo nunca había visto nanas tan felices, la verdad. Tener un sistema de veterinaria completamente gratuito para ellos en caso de que se enfermen, contar con tres platos de comida diaria... No, doctor, y con respecto, ¿por qué las obligan a tener uniforme? ¿Es necesario que tengan que usar uniforme? Es que es importante, porque la idea es que cuando lleguen visitas a la casa o gente de afuera, no confundan a la nana con un ser humano, en el fondo. La idea es que el uniforme te indica... ¿Pero cuál es el afán, doctor, de separar a una persona que está trabajando... Oh, pero me hace cagar, loco, me hace cagar... ...desarrollando algo productivo para el país... ¿Está siendo parte de la sociedad, finalmente? ¿Qué? ¿No hay nada más humano que eso? A ver, esto es un... El trabajo es el principal mecanismo de inserción social que existe. Polota Ergo, ¿cómo lo va a tratar como un animal si se está desarrollando como un humano? Esto no es una opinión personal, ¿ah? Esto se arrojó en el mismo paper, en el fondo, en la misma investigación científica... ...que dictaminó que la gente, después de los 65 años, perdía su calidad de ser humano... ...y pasaban a un nivel más de animales y por eso, bueno, lo discutimos en el primer capítulo, recuerdo... ...de que los abuelos eran animales. Ah, verdad. Bueno, con las nanas es lo mismo, se arrojó por el mismo informe. Entonces, yo no estoy diciendo una opinión, estoy diciendo algo que es científicamente avalado... ...empíricamente comprobado, que la servitud no es netamente humana. ¿Tenemos...? Tenemos un llamado... Tenemos un llamado... Uh, le pedí fuerte. ¡Halo! ¡Halo! ¡Hala! ¿Cómo están? ¡Halo! ¿Con quién hablo? César, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Eh, bueno, primeramente, felicitarlos por su programa, felicitarlos por los tres meses que llegan al aire. Muchas gracias. Gracias, amigos. Sí. Mucho tiempo más. Muchas gracias. Nosotros también esperamos. Esperamos. Esperemos, esperemos. ¡Madre! Sí. ¡Halo! Hay segundo. Ya. Eh... Este es un tema... ...o... ...mítica o comentario al... ...doctor Carlos Zarraga. Doctor Carlos Zarraga Gómez, sí. Eh, bueno, desgraciadamente yo no soy tan letrado como él. Ajá. Yo tengo una cantidad de títulos más o menos importantes. Disculpa, ¿puedes bajar un poco la radio porque al parecer hay un rebote ahí que nos impide entender lo que están haciendo? Sí. Escúchenos por el teléfono nomás, por el teléfono. Sí. Creo que él tiene una cantidad de títulos más o menos importantes. Así es. Eh... Eh... ¿De Harvard o algo por el estilo? Oxford. Oxford. Así es. ¿Tiene un doctorado? Un MBA, Master of Business Administration. Ya. Eh... Bueno. La consulta es para él. Ajá. Con... Qué hechele? Como bueno. Cuánta ? Enulsión. Tienes que... Caballero. Con tanto confinement. Porque creta se está cagando en este país, we 관. ¿Que qué? Porque qué? Porque creta se está cagando en este país. ¿Se está cagando en este país? Nada, claro. Porque está acá en este país. Es por el simposio... Sí, estoy en este momento, estamos presidiendo un simposio. No ha avanzado, no sé, en un país desarrollado, no en vías de desarrollo, ¿por qué estoy hablando? No, lo que pasa es que el doctor es, bueno, es chileno, de hecho está de viaje, él solamente está con nosotros aprovechando sus viajes, aprovechando una amistad con la producción de esta radio. Y, ¿por qué está hablando de usted? Estoy en un simposio que habla de las transgresiones de las políticas sociales de este primer mundo. Yo vengo ocasionalmente por acá, bueno, en mi país, que también me gusta aportar, yo tengo cierto afecto a Chile, pero no, ciertamente yo no estoy erradicado. ¿Un cierto afecto? Sí, un cierto afecto, falta que las cosas cambien, pero claro, yo no estoy erradicado acá, para nada. Perfecto. Claro, ahí estamos. Realmente las cosas no van a cambiar aquí en Chile, hace muchos años más. ¡Muyate afuera, güey, en serio, te estáis perdiendo acá! ¡No, acá hay... ¡Vaya y siate afuera! No, no te lo agradezco mucho, pero yo realmente creo que se puede hacer algo, pero concuerdo contigo, faltan años para Chile, y con esos ánimos yo sé que vamos a lograrlo. Mira, afortunadamente, así como estamos, no estamos tan mal. Un gente como tú, yo creo que podemos dejarla cagar, puta, podríamos terminar peor que, que no sé, que los judíos o otros países peor que ellos, ¿cachai? Bueno, yo creo que ahí, te invito a leer, amigo, porque Israel es uno de los países más avanzados a nivel social y científico, y eso se lo deben a su gran capacidad política. Capacidad política. Pero, en serio, ¿qué te estás haciendo, güey? Quédate en un lugar donde realmente te valores, porque acá, seguramente nadie te quiere, güey. Sí, o sea, ahí hay un par de razones, hay gente que está muy de acuerdo con el Dr. Carlos Sarraga en Twitter, por lo menos, y otros que están indignados, que cada vez que viene el Dr. se presta para esto. Se genera, se genera. Este debate, que yo creo que es sano, también. Sí. A usted, doctor, prácticamente no le importa mucho. No, para nada. Pero es bueno generar este debate. César, muchas gracias por tu llamado, por tu opinión. Que esté muy bien, César. Que le vaya súper bien. Que estemos bien. Un abrazo. Chao, chao. Ahí está. Es importante que la gente también se manifieste al profesor, ¿no? Pero, la verdad, yo aprecio la molestia, porque eso quiere decir que está escuchando, y la verdad, todo debate es sano. Vamos a una pausa comercial. O, una pausa, tan pronto. Una pausa y... Estamos en la quemada. Una pausa, despedimos al Dr. Carlos Sarraga. Y, bueno, seguimos con los temas del día de hoy. Está en la pauta, que... ¿Dónde está? Ahí está, en tu mano. Que tengo que leer. Un hincha sin pasiones como una pichanga sin su vital tercer tiempo. Sí, los dos, los dos, los dos. Lo de Berkis, también, que me cuesta decir... Ya yo lo digo. Un hincha sin pasiones como una pichanga sin su vital tercer tiempo. Por eso descubre la aplicación Copa América de ASS.com. Estadísticas, comparación de jugadores, planteles, partidos en vivo, y todo lo que quieres saber de la Copa. Baja la hora, ASS.com, la versión chilena del diario deportivo en español, más leído del mundo. La que viene también debería. Sí, viene. Me voy con esa, a ver qué tal. Comenzó la promo Everkris. Celumanía, busca el empaque, que habla y gana un iPhone 6. Además, hay miles de recargas gratis para tu celular. Everkris, tiene la papita para que no te quede 10 minutos. Esta está buena, vamos, vamos, vamos. Excelente, vamos, vamos, vamos. Vamos a una pausa comercial. Y volvemos. Y volvemos con más, aquí en 40 principales. A la web. Oye, ¿qué más por leer o no? Sí, pero después. Quiero que me graben leyendo una y se la manden a mi abuela. Ya, ya. Por favor. Mi del 95. ¿Cómo se llama la hermana de Michael Jackson? Janet. Janet Jackson. Ah, ¿no fue la toalla? No fue la toalla. ¿Y Janet? Y Janet, no. No, pues Janet Jackson mostró ahí su ennegrecido pezón. Su enlita. Y dejó la catombe ahí. Claro. Porque en esos minutos no... Oye, ahí está sincha, sincha que es la mascota de la Copa América. Y que es un nombre que escogieron los hinchas, supongo, ¿no? Sí. Ah, no, no, no. No, estaba adentro una terna. Claro. Pero, ¿y tú sabes cuál fue el nombre alternativo de la... Está el coche de tu madre. Que tuvo más votos. Vamos. Que es de cartón, ese hombre, ese hombre, ese... No, 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 no. Pichula. Pichula fue el nombre... Te tengo, te tengo. Te lo prometo. Te lo voy a buscar ahora, te lo voy a abrir. Uuuuuh. Nos matamos al mismo tiempo. Pero P-I... ¿Es pichula o pichula? Como la palabra mapuche. Pichula, pichula. ¿Qué significa pene? Ah, es mapuche, pichula y es pene. Sí, pues. Pero es una palabra que... Pero ahí le creo a él. Pero es una palabra que incluso en el mapudungu ya está... En de suso. Ah, y quedó en de suso. En de suso. Sí, por eso hay un ignorancia que tenemos respecto a la palabra. Pero... ¡Merry, merry, pupen y pichula! Ese fue... ¿Hacielo? Mira, una niña en silla de ruedas bailando. Bueno, varios niños en silla de ruedas. Muchos. Eso fue como... Demasiado. Sí. Qué bonito, ¿ah? Esto habla de la inclusión. Exactamente. Ya, pero siempre tienen que ser los niños en silla de ruedas, porque no puede ser otro tipo de discapacidad. ¿Quién está ahí cantando? Y ella en la... ¿Quién es? Ya con chiquimane, ya con chiquimane. Melvin Corazón Américo no está participando. Lo exterminaron otra vez. Nuevamente Melvin Corazón Américo fuera. Es un acto de importancia masiva. Es una mierda de mascota. Es como ha hecho el Juan. Ahí está el... Ahí está el... Oye, noche de... Oye, ¿por qué se pretende que está Rodrigo Díaz? Pero es que si está una persona en silla de ruedas, tiene que estar Rodrigo Díaz al lado. Tiene que estar Rodrigo Díaz. Porque son todos los cabros que bailan con el... Rodrigo Díaz es Nazarillo. No. No, pero lo hace bastante bien. No, pero lo hace bastante bien. Oye, Canela, Canela, insiste con su canción. No están pifiando. Pero es que no, no podemos escuchar a él. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que no es que insista en la canción. Es que ya es la canción la que quedó. América es una canción como el otro. A ver, a ver, a ver. Oye, mañana a salir. Pongámonos serios. Destruye la carrera de Noche de Urupa. Después nos van a querer venir y nos encontremos en evento. Y eso ocurre cuando le da poder a las masas, como que se unen. Las nanas, las nanas, las nanas, las nanas. Ya, po, podemos ir a la granada, po. No, no, no. ¿Qué se llevó ahí? Está mal, viejo. ¿Qué se llevó ahí? ¿Una tacita de lavado? ¿Pero Lucho? ¿Pero está cantando? ¿Está cantando Lucho Jara? No, eh. ¿Canta igual que Lucho Jara? ¿Qué pasa? 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 Mira, no iba el rap ahí. Está mal. Por la culia, no. Ya, po, juego, no. ¿Qué? Deberían haber traído a Jenny from the block aquí mismo. ¿No es cierto? Yo también digo lo mismo. ¿Por qué no trajeron a Jenny? ¿Y por qué no trajeron a Shakira? Con toda esta inversión de plata para esta inauguración, si Chile sale campeón, deberían demoler el estadio, ¿no? Así es. Es una exagerada. Una súper exagerada. Y ahí le permitimos que la coima sea lo que genere el fútbol chileno. Una lástima que Melvin Corazón Américo no esté presente. No, lo discriminaron otra vez. Faltó también Carolina Soto. Carolina Soto ahora no puede porque es punky. No. ¿En serio? Ah, la verdad que se había hecho una especie de... Ah, no, era la Montserrat esa. Montserrat. La que se fue a México. Montserrat la está rompiendo. La que el Calderón debía estar ahí cantando con Me creo punky. Ahí, mira, la arregló recién. Me creo punky. Acabo de entender lo que estaba diciendo este tipo. No. La Montserrat Álvarez se fue a México y ahora es emo. ¿Emo? O punky. No sé. Es que no. Como gótica. Claro, tiene un estilo raro pero la está rompiendo ahí en el Ander. Se la llevó Rafa Aneda y le va muy bien. Yo creo que aquí faltó Carolina Soto, faltó el Tocotopo. Que era el que se comía la María José Quintanilla. Con una ranchera. No, y ¿sabes qué más falta? La Tigresa al Oriente. No, pues. ¿Cómo no? Puede ser, ¿no? Sí, pues. La Tigresa. Apaga la canción. La Tigresa. Y Delfino. Israel, Israel. ¡Qué bonito es Israel! Oye, bueno, volviendo al tema de la discriminación. En Twitter, en el mío por lo menos, no sé en el oficial del programa, pero en el mío por lo menos está la Tole Tole. La Tole Tole. La Tole Tole. Yo tengo una ensalada de garabatos e insultos para el profesor Zárraga. Impresionante. Sí. Casi ya no se puede leer de tanto garabato que hay. Sí. Sí. Oye, pero es un tema que está siendo cuestionado en las redes sociales. ¿Cachai? Porque yo creo que le colocó mucho color la señora por un plátano. Yo creo que la acción fue desmedida. ¿Tú dices? Sí, porque yo creo que hay una edad donde uno ya está completamente capacitado para tomar de buena manera relaciones personales. ¿Por qué no conversar con ella? Decirle qué pasa. Después de todo, trabaja para ti. No mires tanto el plan. Disculpe. ¿Qué te motiva a llevarte mis cosas? Eso está bien. Los médicos nos quedaríamos sin trabajo. Quiero llamar a carabineros. Más encima mostrar la cara de ella, someterla a la... Necesito suministros. O sea, está bien. El programa puede hacer lo que quieras. Al final estamos hablando de televisión, que es basura. O sea, ¿qué le estamos pidiendo a la televisión? Pero sí podemos opinar. Pero no podemos solicitar nada. Yo creo que cada trabajador hace eso en alguna medida. Una mierda. Escuchemos a nuestros auditores. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Sárraga nuevamente, que había salido un momento a hacer unas llamadas. ¿Nada grave, doctor? No, nada grave, la verdad. Felicitaciones, nada más. Doctor, yo en adelante le pregunté con respecto al uniforme. Yo te digo que estaba bien para diferenciar, me acuerdo. Se usa mucho que las madres, ahora como están tan ocupadas, porque Chile es un país en vías de desarrollo, por lo tanto, aquí todos, es una vorágine con respecto a la tecnología y a la presión del trabajo, los tiempos, el estrés. Hola, en este trabajo solo te haces viejas y das por hecho que todos van a matarte. Seguro que usted me está diciendo eso sería un error, creo yo, porque... O sea, lo que pasa es que eso es un error de concepción. Es muy interesante y bonita esta historia. Eh, antiguamente cuando se empezaron a descubrir las tierras africanas, eh, los grandes expedicionistas, eh, cuando llevaban a sus familias a las tierras que descubrían, eh, llevaban a sus hijos y los dejaban a cargo de otras personas de servitud, eh, o sirvientes, como usted quiera decirle, pero no se los dejaban realmente para el verdadero cuidado, sino que era para evidenciarle al niño la diferencia entre él y la servitud. Porque el niño normalmente aprendía que no estaban en el mismo nivel. En el fondo era una especie de aprendizaje para los dos lados. Entonces, cuando una persona, cuando un patrón deja a su hijo a cargo de la nana, eh, claro, también la nana efectivamente ayuda en el cuidado de mantención de poder servir un plato de comida y todo eso, pero también le ayuda al niño a saber lo que él nunca va a hacer. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Es peligroso que nuestros hijos tengan contacto con las nanas? El contacto asesivo, por supuesto, está muy contraindicado. Eh, de hecho, en Estados Unidos se está intentando combatir, está atrojado casi ya como una especie como de pandemia social. Ya. Eh, porque hay niños que ya hablan español o, bueno, hablan mexicano, la verdad, por este exceso de cuidados a las nanas latinas. Entonces, cuando los niños, uno ve, por ejemplo, imágenes desgarradoras, cuando los niños se encariñan con las nanas, cuando se va, por ejemplo, la nana en este caso... Es un aprendizaje, es un aprendizaje porque en el fondo el niño tiene que entender que eso es algo que se va a cortar. Es como cuando se le muere una mascota. Es importante que él pase por esa frustración de saber que hay el sentimiento de pérdida. Exacto. Y el sentimiento de entender que él no pertenece a la brecha menor, eh, muchas veces también les provoca congoja. Pero es un buen aprendizaje. Uh, que hay gente acá, bueno. Acá, Marina Sundurraga pregunta, ¿cómo entonces puedo evitar los robos de la servidumbre? Bueno, lo ideal es tener un hogar que, eh, en el fondo, donde el lugar donde viva la servidumbre esté muy lejos o fuera de la casa principal. Ahora, lo importante es que, ¿por qué suceden estos robos? Porque la servidumbre queda generalmente durante el día sola. Lo que debería hacer es lo que yo les explicaba, que el horario de trabajo de ellos debería empezar a eso de las 3 de la mañana para que ellos puedan empezar a hacer el aseo y los quehaceres. Y a eso de las 5 y media ellos terminan todo, se recluyen a su lugar y ahí se quedan. Eh, cosa que uno se levanta y nunca los ve. Doctor. Ve todo listo. Doctor, pero ¿quién sirve la mesa? Nula, es que tú te encuentras con la mesa. ¿Usted ha ido alguna vez a un restaurante o a un hotel? Tú te encuentras con la mesa servida. Ah, o sea, llegar y ocupar la gente. Exactamente. Y ahí salen los, obviamente, los que ya llevan más tiempo, los más veteranos, los que ya llevan 15 o 20 años viviendo en la casa ya, y ellos son los que sirven el té y todo eso. Pero en general... ¿La servidumbre cuál es la mejor? ¿La extranjera? ¿La propia? Mira, eh... ¿La propia? La propia del país. Lo mejor es traer razas puras. En el fondo traer negros. ¿Por qué? Porque son mucho más eficientes, son físicamente más adecuados. Las razas líneas son muy complicadas. Son complicadas porque se cansan mucho, son quisquillosos. ¿Doctor, esto está avalado por algún estudio en el extranjero, sí? Sí, por supuesto. ¿Tenemos un llamado? Vamos con un llamado. Disculpe, doctor, que tenemos un llamado. Necesitamos saber la opinión de nuestra. ¡Aló! 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Con quién? ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Con quién hablamos? Con Patricio. ¿Con Patricio? ¿Con Patricio, de dónde? De Las Condes. De Las Condes, Patricio. ¡Bienvenido al Pogámonos Serios! Señor... Bienvenido al Pogámonos Serios. Bienvenido al programa. ¿Puedo pedir una consulta al doctor? ¡Por favor! Por favor, dígame. ¿Está escuchando el doctor Carlos Sarp? ¿Quiero saber si tiene un doctorado? Sí, un doctorado en Ciencias Políticas. Ah, entonces es un doctor titulado. ¡Exacto! Bueno, entonces, te decía, ¿sabes que el término nana lo pone en nuestro... Antes me asustaban los supermutantes, pero esta vez les hemos dado una lección. En cierto nivel. Creo que tengo... ¿El término nana, dice usted? Sí. Ah, sí. El audífono. Déjame ver lo que tiene. Sí, lo que pasa es que también hay que entender que este es un segmento juvenil el programa. Entonces, un poco se usan los coloquios y en el programa en el cual se emitió esta detención, también el término usado fue nana. Entonces, para estar dentro del contexto social mencionado. Claro. Y yo, hay mucha gente que no le entendemos, eso es lo que digo. No va a estar respetada como se usó durante años. Claro. Sí, igual, lamentablemente, por el taller de gente que está escuchando en este momento, es mejor hablar en un coloquio más... ...más de pueblo. Lo que pasa, claro. Pero hay un punto hay que referiría a la nana peruana. Claro. De hecho, ella era peruana. Así es. Así es. Pero no, 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 no. La primera, probablemente... Todo en Europa y en buen estado. Está diferente. Así es. Pues, voy a echar un vistazo. Muchas gracias. Yo lo apoyo, pero quería hacerle una nota. Ah, perfecto. Bueno, don Patricio, muchas gracias por su llamado. Sí, mire, lo que ocurre con esta gente que está saliendo en bicicleta por las calles hoy en día... Ya. No sé si usted está oferta a los tacos que se arman y esta gente no está transitar. Exacto. Usted sabe que está prohibido vehículos tracción animal. Exacto. Entonces, ¿deberían parar eso? Porque para eso se hizo el Transantiago. Para arrear la gente. Exactamente. Para arrear la gente. Sí. De hecho, se debería crear una política que prohibiera a los ciclistas usar las calles, la verdad. Obviamente. Para eso está la vereda o si usted lo busca en ellos. Pero la carretera es para los vehículos. Así es. Para la gente que puede andar en vehículo, que es lo normal. Para eso se hizo el Transantiago y Cuarta Plaza. Metemos todos los que pagamos los impuestos para que se ríe a toda esta gente a su sábado. Así es. Comparto su opinión. Don Patricio. Qué bueno que haya compartido la opinión del doctor Carlos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, estimado. Gracias por su opinión. Chao, chao. La granja no es mucho, pero mejor que nada. Hay que ser indignada, pero que también está de acuerdo con el doctor Carlos Zarraga. Tenemos más llamados. Tenemos más llamados. Aló. Buenas tardes. Aló. 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 Sí. ¿Cómo se llama? Hola. Guillermo por acá. Don Guillermo, baje la radio, por favor. Sí, por favor. Y suba el vidrio porque entra aire, ¿ah? Hola, hola. Oye. Paso con el programa. Muchas gracias. Y la verdad que mi honor es al profesor que tiene el invitado, que es maestro. ¿Honores? Honores. Ah. Estamos viviendo los temas. Tiene toda la razón del mundo. Mira. La verdad que me impresiona la forma en la cual la gente aprende con esto. Porque la verdad que es creíble lo que él dice. Totalmente, absolutamente de acuerdo con esto. Muchas gracias. Mira. Mira. Qué bueno que se entienda acá. Sí, claro. Que los auditores entiendan al doctor Carlos Zárraga y su postura bastante radical ante ciertos temas. Exactamente. Exactamente. Yo creo que por ahí podría temblar un poquito o tener un poquito miedo, Edo, porque el humor negro de este señor es maravilloso. Lo maneja, pero, bueno, es digno de tener un espectáculo tal cual como el de Edo, creo yo. Ya, pues. Bueno, estimado. Muchas gracias. Muchas gracias por tus felicitaciones. Vale, que estén bien. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Oye, Natalia Escudero dice, es un programa para evolucionados. ¿Se siente un hombre evolucionado usted, profesor? Sí, un hombre que se ha instruido quizás más, pero con un propósito. Igual yo entiendo a la gente que se enoja. Todo aprendizaje es difícil y la dificultad, por lo menos, al chileno lo frustra y recae en enojo. Pero ojalá puedan superar ese enojo y poder iluminarse un poco de lo que pasa afuera. Ok, doctor, muchas gracias por su visita al día de hoy. Bueno, ¿cuándo lo tenemos por acá de vuelta? ¿La próxima semana quizás? Muy seguramente la próxima semana voy a estar acá. ¿Vas a estar por Chile? Qué bueno. Sí, yo viajo prácticamente toda la semana. ¿Va a ver el partido, doctor? ¿Le interesa el fútbol? No, para nada. No, la verdad, yo la semana pasada fui al Winsoy y tuve suficiente. Ah, ok. Es lo mejor el doctor. Doctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Vamos a rodear esta güeya? Oye, siempre el doctor Carlos Zarraga dejando las aguas turbulentas en Twitter. Después quedamos nosotros ahí, el choque. Exactamente, pero tenemos que entender que el profesor viene del primer mundo, de Europa, donde él trae todos estos conocimientos y él lo único que quiere es ayudar a Chile a que salga a flote. Traer una visión distinta. Exactamente. Así es. Oye, eh... Oye, eh... Oye, ya son casi las ocho. ¿Cómo va a ver el partido, amigo Óscar? ¿Cómo lo va a ver? Eh... En una tele. ¿Cómo va a ver el partido, amigo Feña? ¿Asadito? Sí. ¿Se va a juntar con amigos? No, no sé si asadito, pero vamos a tomar un vinito. ¿Cholito? ¿Vaya en casa? Sí, en la casita. El chavito. ¿Un vinito? Un vinito. ¿Sí? Una carnecita. Ah, lo voy a ver en 3D. Un 4D real. Ah... En IMAX. Bueno, después del partido, eh... Los invito a que se cambien a Canal 4, los que quieran. Eh... Voy a estar en Mentiras Verdaderas. Oye, está... Oye, cuarto panelista, ¿no? ¿Cuarto panelista? ¿Para mañana? ¿Para mañana? Ya, rapidito. Los que tenemos pendiente. No han ofrecido. Que venga, por favor, la niña del cheesecake. La niña del cheesecake. Sí, la niña del cheesecake. Eh... ¿Cómo se llama? ¿Natalia? Natalia Escudero. Natalia Escudero. ¿Está escuchando ella? Sí, porque está en Twitter. ¿En serio? Sí, constantemente, sí. Así es. Sí, 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 sí. Natalia, te esperamos mañana con el Jorge's Cake del mundo. Escribale. Viene en Twitter y le escriben. Yo la contrato. Oye, ya, pues recuerden, hoy día, entonces, en Mentiras Verdaderas va a estar Oscarín, junto a Grandes Comediantes. Va a estar Don Carter. Eh... Don Carter, el ícono de la coprolalia de la vulgaridad. Eh... Claudio Reyes, tengo entendido. Eh... ¡Chul! Van a, como, rememorar esos viernes sin censura. Exactamente, pero van a ser más, más que eso, van a ser un... Un... Una... Un remember. Un remember. Un remember. No, no, no vamos a estar... Básicamente, vamos a hablar del partido, y de ahí van a salir algunos chistes. ¿Estuve con Fran Zani alguna vez? En la radio estuve con Fran Zani. Ah, ya, entonces ya tienen dinámica. Ya tienen dinámica. Sí, y de hecho, somos casi del mismo, porque si se sacan los zapatos, quedamos como a 5 centímetros de diferencia. Oye, hay que decir que Fran Zani ha mejorado el último tiempo, ¿eh? Sí. Yo no soy crítico de animadores, pero... No, anda mejor en el programa. ¿Tú andas bien? ¿Anda bien él? Yo creo que sí, bueno. Ayer me... Ayer creo que estuvo bien. La entrevista como un balé también. Anda más fluido. ¡Qué bueno! Sí, está bien. Y el chevista la con balé. Que le haya bien, amigo, éxito en el programa. Muchas gracias. ¿Y usted, amigo Feña, qué va a hacer? Ya no nos vemos hasta el lunes, ¿o no? Hoy día es jueves, amigo. Hoy día es jueves, Juan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Nos confundimos en lo del viernes sin censura. ¡Ah, ya, ya! Es que es como viernes chico hoy día. ¿Querís que te grabemos diciendo eso, para tu bolita? ¿Ah? ¿Querís que te grabemos? Grábame, porfa, para mandarle... Ya. Grábame con este. Sí. Se lo lee lo primero, para que no quede... Claro, para que... La Lara ahí... Y peínate, ya. Claro, ahí, ahí. Porque pierde el control de tu cuerpo con la nueva serie de audio de Sony. ¿Qué es eso, amigo? Toma este medio de bailar con tu cuenta de abajo. Ilumina tu fiesta, comparte. Toma el control de ella, descargando... Ya, vamos. ¿Estamos? ¿Está grabando? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¡Estamos al aire! ¡Al aire! ¡Mierda el control de tu cuerpo con la nueva serie de audio GT de Sony! Hasta el más tímido bailará con sus potentes bajos. Ilumina tu fiesta, comparte y like, y toma el control de ella, descargando la aplicación Songpal y Fiestable. Encuéntralo en tiendas Sony Store, Palabella y ABCDIN. Soul Checking Clarity. Be Mood Sony. ¡Excelente Eduardo! ¡Excelente Eduardo! ¡Excelente Eduardo! ¡Así se hace hombre, así se hace! ¡Nos vemos mañana! Entonces tenemos panelista para mañana, Natalia Escudero. Natalia Escudero. Esperamos que venga su cheesecake. Te esperamos acá en Heliodoro Yáñez, 17, 83. ¡Bien Oscarís! ¡Chiscake! ¡Chiscake! ¡Chiscaque! 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 ¡Oye! ¡Terrible Chiscaque! ¡Los meos panes, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Adestín! ¡Y que gane... ¡La camiseta Adestín! ¡Adestín! ¡Eso lo dijo! Y como dijo Julito Videla... O sea, Julito Videla... Julito Martínez que gane el más mejor. Que gane el más mejor. ¿Eso dijo Julito Martínez? No lo dijo otra persona. No lo dijo Julito Martínez. Que gane el más mejor, dijo. Eso dijo Julito Martínez. Leónel Sánchez. Leónel Sánchez. Ay, tal. Toma. Y que yo a los chunchos no le hablo. Perdón. Jajaja. Jajaja. En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada... Bueno. Estamos. Ya. Cabra, la salida de la boca de un payaso terrorífico... Sólo dice Ultan... Achlearlo fortísimo... Un dedo a que sirvemos a ver.... Un dedo a que sean... ¿Para qué estamos con cosas? ¿Un político diciendo la verdad? ¿Qué es la hora? Venga, se va a acá. Faltan tres minutos para las ocho. La cuarenta. ¿Qué está trabajando ahí? Perfecto. Falta mucho acero para levantar esta mano. Mucho, mucho acero. Vamos a hacerlo. Fino ya van a ver todos los coches. Buena, cualquier madera. Tenta principales. Número uno en éxitos. 101. Aquí estoy. Espera. ¡Oh! ¡Bendito viernes! Por fin. ¡Qué buena! Muy buena tarde, amigo Feña Salinas. ¿Cómo está? Fefeña. Fefeña. ¿Cómo está, amigo Oscar? Muy bien, amigo Fefeña. Y ¿cómo está, amigo Edo Carue? Amigo Edo, ¿qué pasó? Amigo. Ah, nos hablaron hoy día. Ah, ¿está murrado? No, no, no. Hagamos la ouija. En una de esas, en Francisca... No, ¿cómo es? La Maca. La Maca sabe. Eh, no. Se llama... ¿Maca sabe? Sí, se llama Maca. ¡Maca! ¡Aló, Maca! ¿Estás aquí? Sí, está aquí. Sí, está. Está aquí. No, sin nada. ¡Maca! ¿Nos puede decir si está en el más allá, Edo Carue? ¿Usted? Oh, conches. Dijo que sí. Vaya para acá. ¡Maca! ¿Están en alguna situación... Estamos interrumpiendo alguna situación íntima? Íntima. Oh, está con la Maca en el más allá. No, se ha quedado. Pero Edo no tiene ni Dios ni ley. ¿Cómo es eso? Está en el más allá. Está en el más allá. No puede ser. Está en el más allá con... A ver, pregúnteme una otra vez. No, Edo no. Pero están... Están desnudos. ¡No! Y uno aquí haciendo el programa. No puede ser. Pero... ¿Le queda para rato o... O le va a ser cortita? O sea, perdón, ¿le queda para rato? ¡No! ¿Le dijo qué? ¡Ah, pero cortita! ¡Oh! Oye, ¿y ya se están bañando o vienen sin bañarse? Tenés que hacer una pregunta. Ah, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Vienen sin bañarse? Sí. ¡Oh, vienen sin bañarse! ¡Cochinos! Pero bueno, por lo menos... Sabemos que es cortita la cosa. Estuvo bueno el desempeño de nuestro compañero de trabajo. ¡Oh! Hasta para eso nos deja mal. ¡Hala! Oye, Edo, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo. Déjanos bien parados por último, hombre. ¿Hasta cuándo? Ya, no lo interrumpamos más. Sí. Para que no sea un... Para que termine. Interrupto. O sea, estaba desconcentrando, no es que es disperso. Ah, verdad. Ahora se va a poner a mandar un WhatsApp a nosotros. Termina la primera, hombre. Haz algo primero. Haz la cosa y después... Oye, yo ayer no vi el segundo gol. Yo vi el primero nomás de Arturo... Arturito Vidal. Porque estaba en la tele. Estaba en Mentira Verdadera, donde fue extraordinario con todos los cabros ahí. Así que les doy las gracias a toda la gente por la buena onda. Te vi. Y nos mandaron Twitter y nos mandaron hartas buenas... Buenas bebras. Oye, eh... Te vi, te vi. Ayer, les quiero comentar algo. Cuando me fui de la radio hacia Canal 4, pasé justo por fuera del Estadio Nacional y mis compatriotas que estaban ahí dentro de ese reducto deportivo... ¿Reducto? Reducto, perdón. Estaban cantando la canción nacional. Qué lindo. Pero la versión... ¿Pongámonos serios? No. La versión... ¿Pongámonos serios Rami? No pirateada. Oficial. La oficial. Versión oficial. Exactamente. Y ¿sabes qué? Le bajé el volumen a la radio del auto porque quería escuchar realmente si era tan fuerte como narraban las personas. Pasaste justo cuando estaban cantando el hino. Exacto. Justo, justo. Y llega y parecía un parlante gigante. ¿Sabes qué? Retumbaba todo. Retumbaba todo. Y era espectacular. Casi me pongo a llorar. ¿En serio? Es emocionante. Sí, de hecho me estaba planeando sacarme los boxers para sacarme las lágrimas. Pero no pude. Yo estaba pensando... Es muy amargado de mi parte que me moleste eso. ¿De qué? ¿Que cantes la canción nacional? Sí, tan fuerte. No, para nada, amigo. ¿No es muy amargado que me moleste? No, tú. ¿Por qué? ¿Por qué tenís problemas con la coca? No. ¿Entonces? Oye, es una costumbre de hace poco, me parece que es como que si una vez hay cachado el dicho, ya le dijeron que era lindo. ¿Ya? No, no, no la conozco. Ya, bueno. Es como eso. Ah, espérate. Porque si una vez le salió bien, ya quedaron todos locos y todos dijeron, oye, la barra chilena, como canta su himno nacional y qué sé yo. Ya, una vez. Una puerta. Ahora todos los partidos, ya. ¿Quién canta más fuerte? Claro. ¿Cachai? ¿Es lo que voy? Ya, sí, sí, ya entendí para dónde va tu... Ya, se fundió, ya, se fundió. A ver quién, a ver quién grita más, a ver quién se hace. Ahora los hueones de la marea roja van a cantar más fuerte que todos los himnos, ya. A ver quién le pega más fuerte al bomba. A ver, a ver, a ver. De los libres, ya. Claro. A eso me refiero. Pero a mí me extrañó que no hayan cantado esa frase que falta, esos nobles valientes soldados. Ya, mira, vamos a... Me van a hacer rabiar al tiro, pero al tiro, deja disfrutar mi café por último. Oye, queremos decirle a la gente que hoy día es viernes desordenado, viernes libre. Y por eso quiero decirles que si quieren llamar, tienen que anotar el 223812050 y después marcarlo en el teléfono. Y el Twitter, arroba40chileoficial, ahí vamos a estar, para que ustedes nos llamen y desordenemos el día. Viernes, juntitos. Así que espero que después de la música, porque llamamos música. Preguntamos a la Maca si Edo está listo. Ah, ya. Bueno, porque estamos haciendo la ouija. ¡Maca! ¿Está Edo ahí? Ah, todavía está allá. Todavía está allá. Pero Maca, si dijiste que era cortito, el trámite. No, ah, salió. Ah, se alargó un poco. No, pero no, me di la pregunta, güey. ¿Ah? Oye, ¿qué, qué? Ya no está arriba. Oye, Maca, tomó nuevo aire, Edo, y ahora sí que está haciendo bien la faena. La faena. Bien. Bien. Bueno, por lo menos. ¿Alguna pastilla de color azul? Sí. Sí. Oh, se tiene que pichicatear, Edo. Oh, la ventaja. Bueno, hay deportistas de elite que también lo hacen, para subir su rendimiento. Vamos a una canción y... Y ahí esperamos que Maca devuelva a Edo. Eso. ¿Te parece? Sí, pues. Vienen libre, empiecen a llamar desde ahora ya. Sí. Y pongámonos serios. Pongámonos serios con Edo Caroe, su guardaespalda Oscarito y Peña Salinas en la 40. Bueno, y gracias a Carabineros de Chile, la Comisaría de Providencia, tenemos... Así es. De Miguel Claro. De Miguel Claro. Tenemos acá sentado a Edo Caroe. Es Cotspot. Tienes que la acompañe. ¿Otra vez? ¿Otro? Tiene uno. Una vieja. Ah, pero Leighton ocupa la línea 5. Claro. Pero así que ya no es Leighton, por lo menos. Mira, Seba Ferreira. Nuestro proyecto de recuperación de Sancho y ha ayudado. Me mantiene la mente ocupada. Me acompaño con mi camioneta, güey, no te dejo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Me gustaría cambiar los... ¿Pero por qué? ¿Prepotente? ¿Por qué el taco te deja prepotente? Deje de quejarme cuando no tenga nada de lo que quejarme. Que no se ponga margénico, que no se estrese, güey. ¿Y una bici? Pasa cada cosa acá. ¿Y una bici con motor? Así como la gente. ¿Pero si te compras una moto, güey? Con la moto se te va a solucionar el problema, Edo. Con la moto se te va a solucionar el problema. Sí. Así que tranquilo. El viernes. El viernes puesta 5.6. El taco está súper buena. Pero lo bueno de este momento es que tenemos dos horas para relajar. Y para hacer de este viernes, por lo menos nosotros. Un viernes alegre. No, la gente que nos escuche en el taco. La gente que nos escuche en el taco va agradada leyendo. Está escuchando lo que nosotros vamos. Le mandamos a luego. Es peligroso porque si el tipo va solo en el auto y va leyendo. Y le da un ataque de risa. Claro. O sea, hace pipí. Sí, pero no en el auto. Sí, una vez me dio una risa. Un ataque de risa en el auto. ¿Sí? ¿Estás meado de la risa? Me tuve que... No, me he meado porque no he llegado al baño. Pero así que de risa no. No he llegado a mí. De risa yo un poco. Gotas. ¿Sí? Gotas de... Gotas de... Gotas de... Gotitas de... Lluvia de orina... Lluvia de orina. ¿Ah? Esa es la lluvia de orina. Tenemos una canción de las gotitas de orina. Fue un goteo. Sí. ¿Qué hablaron? ¿De qué están hablando? Estamos hablando de la huica. Dimos la bienvenida. Se acabaron las drogas. Y se acabó. Como siempre. Pero la bienvenida. Pero usual. Y nada más. Nos comunicamos con la maca. Nosotros que está ocupada. Está ocupada con el hilo. Está con el hilo. Llego acá y nos está teniendo función. ¿Viste? A eso me reflete. No está enchufada, güey. No está enchufada. ¿Qué? ¿Cómo va a ser el programa? Esto. ¿Y ese cable qué es? Nos está cargando el... ¿Qué ocurre? Y el internet no funciona. Vamos a cambiar cosas. Hay que darle cuerda a esta web. Ten cuidado. Puedo arreglar la mayoría de cosas. Después uno se enoja. No se arregla. Claro. Se molestan los huevos. ¿Puede pasar algo? O sea, por ejemplo, el sol se frenará. ¿Sabes qué? Todo se... En Chile se hace las cosas mal. Ese es el problema. Ese es el problema, güey. ¿Puedes creer que hoy día en la noticia estaba viendo un... que Chilextra puso un poste de la luz en la mitad de una calle? No, no. No es la verdad. Amigo, en la mitad de la calle. En la mitad de la calle. Puede ser que Chilextra no colocó ese poste, sino que el poste estaba de siempre ahí. ¿Creció ahí? Y no, no, no. Y corrieron la calle y quedó el poste. ¿Puede ser eso? Esa es de un minuto. Esa es de un minuto. Pero no. Pero no. No. Pusieron el poste. Y no solo eso, sino que además pusieron un poste fuera de la puerta de una casa. Entonces no se puede salir. La gente está ahí atrapada. ¿Cómo mierda puede pasar algo así? Mira, yo te diré... ¿Cómo el que fue a poner el poste por último? Oiga, jefe. ¿Cómo no cuestionar? Es que yo sabía lo que creo. ¿Sabía lo que creo que pasó? Es que esas dos personas que tenían que poner los postes, las echaron ese día en la mañana. Las despidieron. ¿De verdad? Entonces, sí, po. Entonces las despidieron. Y en venganza a la empresa que los despidió, dijeron, ¿sabís qué? Dijémosle la caga y pongamos el poste al medio de la calle. Pero ojo que no, un trámite menor, colocar un poste, porque tienes que estar con un... Un trámite menor. Claro, porque un camión... Hay que hacer un hoyo. El hoyo, no sé cuánta gente más... No va, un morinito ahí con el poste al hombro y los cantaneros, ¿no? Ni anda con un chuzo, no, no, no. Oye, ahora independiente de que... Ya, supongamos que... Solo por el afán de hoy. Gracias. Se extendió la calle. Por fin podré pensar con claridad. ¿Cómo no lo van a sacar? Claro, ¿por qué no... Nadie piensa ahí y dice... ¿Y si van dos vehículos? ¿Y tomará un poco más de centímetros para que no se topen? ¿Eres todo yo? Entonces yo veo eso y se me amarga. Se me amarga el día. ¿Cómo puede ser posible? Mira, yo te leo un poste a otro poste. ¿Qué le dijo? Póstete bien. Oh... Buenas. Perfecto. Oye... Vemos el humor de primero básico. De kinder. No, eso es... Es humor de kinder. Eso es ocioso. Oye, Sheffield. ¿Qué te parece si vienes a trabajar para mí? Sí, no, está bien. Esta compañía. Oye, mi tía, mi tía Lore, cuando vivía en el... Grancagua, también, pues tenía una en su casa. Afuera del portón tenía un poste, medio a medio. Entonces, ¿cómo iba a guardar el agua? Yo creo que son bromas que hacen estos hueones de las empresas. Claro. Son como pitanza, como las pitanza telefónicas, como ellos tienen que ser pitanza así. Son como funes, yo creo. Son como funes. Y yo creo que van así a darse la vuelta de terno y corbata, la gente que coloque, y a ver qué cara pone. Pero ¿cómo? Me compré una casa y tengo un auto, quiero meterlo y el poste está ahí. Claro. ¿Esta ahí? ¿Qué otras cosas hay a medias? A medias. O sea, hoy día tenemos... Ya, pero no me miren a mí. Tener que buscar una dirección y, obviamente, ninguna casa con número, ninguna oficina con número. No, no se puede confiar en nada. No se puede confiar en nada. Por eso tenemos que volver a los inicios, cuando la tecnología estaba recién en pañales. ¿No? No, cuando mandaba yo una carta que la manda en sobre. Si estabas buscando algo, tenías que buscar y bajarte y caminar a la cuadra para encontrar el número. ¿Ves que todo es tecnológico? Sí No hay que usar GPS Era eso cuando te invitaban a un cumpleaños Y una tarjeta ¿Te acordás? Y yo no tenía ¿Y dónde? Cuando tenía que ir Cuando tenía que ir a alguna parte Se relacionaba con el otro Cuando tenía que ir a alguna parte Y no cachabas dónde era Había un mapita que era como un mini sopena Pero de mapas Y buscabas AF8 O en el mapa de la guía de teléfono O en el mapa de la guía de teléfono Y venía a parte de hecho Eso no te falla Eso no te manda contra el tránsito Como los GPS Es así La guía es así Es una foto No, o por último Uno le preguntaba a la gente Ahora uno va Interactuado En el teléfono En el teléfono Como Amigo, disculpe ¿Dónde queda acá, Maquíber? Cállate, cállate Espérate que estoy mandando un WhatsApp Espérate Es que me ¿Me puede ayudar? No, no, no Voy apurado Voy apurado ¿Usted tiene WhatsApp? O sea, Waze Eh, sí, pero lo estoy ocupando yo Porque voy a una dirección que no sé Eso pasa Pan, 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 pan Pan Putama O me estaba preguntando a mí Yo tenía agua de ser Estaba preguntando en serio No, pues yo estaba preguntando en serio Y tú Estaba preguntando el payaso La tontía Amigo, esto no se trata Yo ando Yo ando en Con GPS Tú sabes que yo Verdad, con un GPS que le hablo En español En español Gire a la derecha Gire a la derecha En el Alameda En el Alameda En el Alameda Por ejemplo El Apoquindo Las calles que llevan Eñi No las pronuncie con ñ Con N No sé por qué A la izquierda En Vicuna Maquena Vicuna, Maquena En el Vicuna Maquena A la derecha Usted ya está llegando A su destino Por la derecha Bueno, entonces no había ningún número No me pudo ubicar Me perdí Fue un fiasco He tenido un mal día Pero ayer también No te cansa ¿Ah? Ayer también Me agotas Me agotas ¿No has pensado en En... ¿Por qué no te tomas la vida con más calma? No, no paré tanto Ahí ya Hay gente que lo está pasando peor que yo Bueno ¿Tú crees? Sí No, no creo ¿Quién? ¿Qué era el nombre? Tú por ejemplo No, yo no Eso parece que hay tila adentro ¿No? Estaba en el tila No, ahí fue en el latino Tú Feña ¿Qué? Yo no lo estoy pasando peor No, tú lo vas a reír De hecho ahora Feña El alma no está acá de Feña Su cuerpo está aquí Tiene su alma ¿Tú mamá? No, yo ¿Tú mamá? Ahora lo está pasando bien Dice tú ¿Qué? Siempre la vida la ha sonreído a mi mamá No Y nos sigamos con más algo que me voy a enojar Ahí yo creo que se quiera Para ahí Oye, estamos como día bien Sí Qué rico Estamos relajaditos Ya mañana Mañana va a estar bien Y si empezamos a hablar con nuestros auditores temprano Ya pues No, yo no quiero hablar con los auditores ¿No querías hablar con los auditores? Yo sí Yo quiero hablar con los auditores Hablemos con los auditores Una moneda No, no, no Vamos, a ver Salgamos del paso A ver Nosotros Vamos Pero si este programa también es con llamados ¿Cuál es el problema? Oye, a todo esto vamos a regalar entradas para la Band Premiere de Dragon Ball Oh, espectacular Yo ya tengo tres Pero no para ti Vamos a regalar a los auditores Ah, no Porque si empezamos a regalar a los auditores Tenemos entradas dobles Nosotros no tenemos No tenemos para ir Tenemos entradas dobles Y tienen que participar ¿Y cómo se participa? Tenemos que inventar un concurso Nosotros Pero, a ver ¿Cómo puede ser? ¿Qué concurso puede ser? Por ejemplo Que hagan una versión de Dragon Ball Hardcore No, es que me asusta Esa cuestión me asusta Por teléfono ¿Qué te parece? Como una... No, no me parece ¿No te parece? Que hagan un... No, porque... A mí me asusta porque Mira, cada enfermito que llama Regalamos diez tickets ayer Y la que nos contó la historia Igual... Ese fue el chancho Sí, fue el chancho Sí Estaba de patio Sí, está acuática la historia ¿Y qué podemos hacer Para regalar la entrada Para Dragon Ball para el lunes? Pensamos durante el programa No Ahora no vamos a resolver nada Tiremos una moneda al aire No Pero con respecto a qué ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál puede ser? No sé Si de aquí al lunes ¿Y si la regalamos el lunes? No ¿Y si es por nosotros? No hay día Porque el lunes termina A las ocho del programa Y a las nueve la película Ah, verdad Sí ¿Qué puede ser? ¿Qué hacemos por? No, llamá o no a... No ¿O no por Twitter? No, tampoco Por Twitter tampoco No Llegan atrasados Y más encima ponen... Regal Cachado Picasso ¿Pero es que se enoja este... ¿Estoy dándome piñón? Yo creo que no Porque de otra manera ¿Qué? Tú que eres más brillante Dale Pero yo no he dicho Yo dije imitación Yo dije imitación de Dragon Ball No, no me parece Puta, pero yo dije algo por lo menos Proponen algo Eh... Una visita No, tampoco Una visita Pero son cinco entradas No, le puedo comer ¿Cómo van a venir cinco personas? ¿Por qué no? Que se esfuerzan tú A los cinco primeros que lleguen El taco le hace mal a este A las cinco primero A los cinco primeros que lleguen No Tampoco No Al primero que llegue Al primer... ¿Una persona? Una persona si lleva cinco entradas No No, tampoco No sé, siento que nos falta chispa Chispesa Chispesa Nos falta chispesa A ver, ¿qué puede ser? La persona que llegue con... Caminando de manos Ya, pero qué tontería Pero como con los pies... ¿Arriba? No ¿No? Muy fácil No Creo que venga desde el metro ¿De qué metro? ¿De qué estación? De... Vamos a ver un poquito más difícil De... Plaza... No, por acá de Salvador No, Salvador De Salvador Salvador hasta acá Solo caminando con las manos Sí, son como... ¿Pero cómo se te ocurre que por una entrada al cine alguien va a ser una huevada así? ¿Y cómo lo hacen con la Virgen de Loasque, huevo? Sí, pues... Verdad Y no está... Y con las rodillas Y no tiene 5.1 la Virgen de Loasque ¿Ah? No tiene 5.1 la Virgen de Loasque, la iglesia No... No, pues... Ni Dolby ¿Tú has ido alguna vez de rodillas a la Virgen de Loasque? Puta... ¿Has ido alguna vez a participado de esa secta? No, bueno... ¿Es una secta o no? Es que no... Disculpe mi maldición Es casi la cuarta Es una secta satánica Es una secta católica Católica Ya Y van de rodillas allá Y van de rodillas a... Eh... Regalarle cosas a una mujer Que estaba con una sábana en el pelo Una estatua O un yeso Con forma de mujer Siento que te estás burlando de la fe de algunas personas Y eso me parece... No Hay una organización en Twitter que no va a funar Porque el Twitter tiene mucho poder Cuidado que puede llamar de... Radio María, pueden llamar No van a funar en Twitter ¿En qué está la Radio María ahora? ¿Llamemos a la Radio María? O sea, es que... No, deben estar... A esta hora deben estar en el Rosario ¿Llamemos a la Radio María? A ver, busquemos el número No, porque... Si son puros... ¿Buglia? Ah, no, hay envío No Son... Pero... Pero mira, no se esfuerzan, pero nada Ni siquiera se esfuerzan por Dios A ver, contesté... ¿Bugliau? ¿Ah? ¿Bugliau? 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 O sea, Radio María ¿Bugliau? Radio María ¿Bugliau? ¿Bugliau? ¿Qué buena esa, eh? Se me sale el cocinero que yo dentro Radio María Oye, ¿qué no va a hacer de comida de reposición a semana? Ojalá conteste... Radio María.cl A ver, ¿tiene teléfono? 666 ¿Ah? El anexo es el 666 Anexo 666 O el teléfono es el 69 69 69 69 Mira, aquí está Presa Central 2258544 A ver Ya, a ver Vamos a convertir esta güey en cancha de basquete Hoy estoy emocionado ¿Cuánto es? Siento que voy a ser salvo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? El teléfono, el teléfono Eh... 2258544 ¿Y podremos... Eh... Llamar hacia el aire? 2258524 Se falta un número 0222 2258544 ¡Ay! Alguien metió la cola ahí Ahí anda el coliflecha ¿Eh? El coliflecha ¿Cómo salgo de aquí yo? Puta perillas torpes Ahora se extienda hacia el teléfono Botones torpes, ataco, trabajo Menos mal que no trabajé en un call center ¿Qué te contesta feña? Aló, bueno... ¡Oh, que apreté de mierda! ¡Ah! No sé salir de acá Ya, vamos 022 2258544 2258544 Parece que el 02 no va El 02 no va Ah, el 02 parece que es de celulares ¿Qué es? Es de celulares Es que yo no... Bueno, yo hace como 5 años que no llamo a un teléfono fijo ¿Cómo va a ser posible que no vamos a marcar un teléfono? A ver El 02 Debe ser una aventura Mira Quizás alguien ¿Cuál es el? Alguien celestial No quiere que nos comuniquemos a Radio María ¿Cuál es el número? 222 222 Espérate que... ¿Cómo será curado este? Ya, ya... 222 225 8544 Bien Ok, vamos Shhh, lo suero grande Si está Jesús Lo suero grande Mira, lo vamos a hacer No, que somos locutores Queremos hacer un demo Queremos hacer un demo Queremos presentar un problema Un pinto de toco No Es lo que hago Soy él No ¿Qué somos? Mira, nadie contestó Radio María, buenas tardes Ah, hola, buenas tardes Buenas tardes Ah, ¿con quién hablo? Con Irene Eh, hola, Irene Lo que pasa es que nosotros hacemos... Somos un grupo de hip hop cristiano ¿Ya? Queremos saber cómo hacer llegar la música a su radio A ver, habría que contactarse con la señora María Elena Fernández Que es la encargada de programación ¿Y a ella le puedo llevar mi caseta? Claro A ella tendría que hacerle llegar Y ella le pondrá en contacto Porque ella es la encargada De todo lo que es programación Y mudo Y esas cosas, ¿ya? ¿Y no puede comunicar con ella usted? No, en este momento no se encuentra Ella trabaja de... Hasta como a las 3 de la tarde Y es la periodista Y le puedo... Encargada de todo esto Pero ahora esta hora ya no está ¿Y algo así como, por ejemplo, este, mire? Dios, no sale, va Eso está bien ¿Ya? Es como hacerle estilo, mamá Uy, lo huevo Entonces le tiene que hablar, digo, o mandarle una... ¿Cómo se llama esto? Un mail, ¿cierto? Ok O venir a la radio y traerle la música para que... ¿Cuál es el mail? Ah, pero aquí encontré su página web Ah, ya, ahí, pa ¿Cuál es el mail? El mail de ella es info... O sea, María Elena Fernández, ¿cierto? Arroba Jesús María... Eh... No, eh... Dice... Info.chi ¿Punto chi? ¿Sachi? Arroba Radio María No, chi, arroba Radio María Sí 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 Punto O-R-G ¿Usted cree que no nos vaya bien? Yo creo que tiene que... Traerle y que ella la escuche Que la vea con la persona que está encargada de poner la música Amén, amén Ojalá no vaya muy bien Sí, pues Muy amable, muchas gracias Que el señor no te bendiga, mi niño A usted también Ya, adiós Gracias Mira qué amabilidad la señora, eh Dios te salva Yeah, yo Yo... Hoy este güey se restó absolutamente de la güey Yo no lo jugueteo con eso Pensando represión No más prostituta Yo en la calle Hoy este güeyón, pero... ¿Por qué no jugueteas con eso? Si estamos haciendo humor para la gente que se rían en el taco Se puso grave este güeyón hoy día ¿Sabes a qué le va a molestar mucho esto? No quiero A tu mamá A tu mamá quizás Ya ¿Le moleste? Pero yo no he dicho que a tu mamá no Ya Oscar, estás con corta... La paciencia corta hoy día Sí, hoy día andando... ¿Pero por qué... ¿Tiene algún problema, amigo? A ver, ¿cuál le pasó? Ninguno ¿Yo lo puedo ayudar en algo? No ¿Le puedo subir el ánimo? No ¿Qué pasa? ¿Qué con nuestro jefe? ¿Se van a arretar? Las grandes fiestas necesitan un gran sistema de sonido Conoce el nuevo sistema de audio V7 de Sony Ilumina tu fiesta con Party Light Diviértete con los nuevos efectos DJ Y utiliza el control de gestos para sorprender a tus amigos El poder para mover a cualquiera en cualquier lugar Encuentro lo entienda Sony Store Falabella Soul Shaking Clarity Be Moved Sony Cadros, cadras El festival de videojuegos más importante de Latinoamérica Ya está acá Festi Game 2015 Así es Desde el 13 al 16 de agosto En el Centro Cultural de Estación Mapocho Atención Festi Gamers Ya comenzó la nueva etapa de venta de tickets Hasta el 30 de junio Aprovechen el 15% de descuento del club Movistar Compra tu entrada a través del sistema Ticket Pro Este 2015 Jugamos todos Infórmate en www.festigame.com O mañana en la tarde Sábado Festi Game 40 con Claudio Ortiz Pausa Pausa y volvemos Pausa y volvemos Pausa y volvemos A las 3 dice alguien A las 3 hombre A las 3 A las 3 de la tarde A las 15 horas Sábado a las 3 de la tarde Claudio Ortiz Perfecto Ahí está Festi Game 40 Pausa y volvemos Nos vemos 22381950 El teléfono ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? ¿Estás repitiendo todo ahora? ¿Te repitiendo todo? ¿Nosotros tu interés? Arroja40ChiloOficial ¿Y? ¿Y? 22381950 Pongámonos serio 40 principales Su carrera Me parece muy bien Que por lo menos los fondos de la NFP Si van para algo ¿Fue penca? Yo no lo vi O sea no lo vi No lo vi completo Pero Estuvo muy Americanizado ¿Ya? ¿Cómo? El show ahí de Con mucho juego artificio Y con harta Ah pero eso no es americanizado Los de Europa No pero que Espérate Es que La cosa es que Van rotando Todos los Números Y después se van Una cama Yo soy muy americanizado Según de mi punto de vista ¿Pero y quién estuvo? ¿Cuál fue el plato El plato fuerte Siempre tienen que poner gente aleteando El guachaque o el guachaque El bailarines aleteando El guachaque ¿Ese comentario? ¿Por qué va a decir esa pregunta? No se habla a mí Pero yo vi lo que vimos acá Sí Pero eso se fue todo Pero vi Nada Vi entrar a los niños Y a ruedas Después ya nada más Pero es la idea de Hacer algo como Aleteando Aleteando No pues yo no aleteaba Pero espérate ¿Te has fijado que todas las Ah verdad Que vimos el acto acá ¿Eso fue el acto? Sí ¿Viste que es penca? Porque quisieron hacer algo Como el Super Bowl Me imagino yo Así Ah ta 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 Pero penca Porque el escenario no era moil Los globos se estaban desinflando Fome A mí me gustó De hecho era así como El jardín infantil Frutillita ¿Pero hay cachado Que todas las inauguraciones Son iguales? ¿Sí? ¿Hay cachado? Fueron 10 minutos Estaban un taco de la Ya pero siento que Estaban explicaciones de Leo Estaban tratando de la Hay cachado que Todos los actos Las inauguraciones Son iguales El de la Teletón Es igual Ya Con la gente aleteando Con la gente aleteando Y con los niños En silla de ruedas Avanzando por la pista atlética Y el de ahora Fue igual A mí me gustó A mí me gusta eso Tú pensaste que había llegado Diciembre Yo dije que Claro ¿Qué está pasando? Ya estamos en Diciembre Pero si hubieran hecho Algo más power No sé Hubieran traído a Reggie Martin O a Robbie Williams O no sé Un acto genial Hubieran dicho Uy miren lo que gastan La plata Estos hueones ¿Cómo se les ocurre? Yo creo que Nada de lo que hubieran hecho Era Podía ser bacán A mí no hubiera Estamos todos Con el afán de crítica Muy agudo Yo defendería Todo iba a ser criticado Yo voy a criticar Hasta que el fútbol No sea dado por televisión abierta Hay que ver Cuál es el show Porque el fútbol Está privatizado Y como está privatizado Yo exijo que el show sea bueno Pero si fue por televisión abierta ¿No? Sí, pero en general El campeonato El campeonato ¿Quién quiere ver amigo Esos partidos? Yo, po ¿Por qué vas a querer ver Un partido de fútbol chileno? ¿Por qué vas a tener que pagar? ¿Y por qué tengo que pagar Para verlo? No, pero no lo ve así junto No, debería estar Dentro del plan básico No, en televisión abierta Porque hay que pagar Telecable para ver fútbol Bueno, si ya estamos Todos negociados ya Pero eso no quiere decir Que esté viento Ay, tú crees que Que vas a decir Ah, porque Peña Salinas Quiere que Yo creo que no somos muchos Los que queremos el fútbol En televisión abierta Lo que pasa es que Nadie dice nada ¿Y por qué no nos juntamos Y hacemos una marcha? ¿En Argentina el fútbol está No, yo me arresto Para que sea Para que sea Y ¿Pero qué canal lo va a transmitir? El 7 ya Oh, la cabeza ya no está ¿Quién va a llegar ahí? ¿Quién va a llegar ahí? ¿Quién va a llegar ahí? Claro, porque todos esos programas Van los niños Todos se quejan, por ejemplo De las producciones nacionales Claro, los 80 Fue una súper buena producción Pero, por ejemplo Los prófugos La gente si no tiene cable No puede verla ¿Cachai? ¿Y la gente que se cuelga Cuando se cuelga el cable? Yo estoy colocado el cable Ay, no te da pudor No, no te da pudor ¿Cuántos canales tenés? Los normales Fue el básico Pero esto es que llamo Para reclamar Porque no tengo el CDF Premium Si vaya a colgar Si vaya a estar colgado Hazla bien, pues Estuve llamando ¿Cómo va a estar ahí colgado Y tener los canales penca? No, tengo el básico básico Tengo el intermedio Ah, la regla Sí Me aparece como comprar los canales Pero no los puedo ver Ese es uno más Premium ¿Cachai? O sea, te aparece Pero no puedes Me aparece el canal Playboy Pero en la pantalla azul ¿Te imaginas ahí Un caretabla Y ya me... Obvio, ¿sabas que esto? ¿Un caretabla? ¿Qué es un caretabla? Un care de raja Bueno, ya Un care de balón Y que te diga... Oye, ¿sabes qué? Estoy llamando Porque el cable que tengo No tiene el CDF Premium Y... A ver, denme un número de cliente Ah, no Porque cuando me colgaron No me dieron... No ¿Sabes qué? Estoy llamando para alegar Porque cuando me vinieron a colgar Ahora no me dieron boleta Ni recibo Sí ¿Cómo que el caballero Se fue para adentro, ah? Con la plata Oye, ¿y cuántos de esos Andan haciendo el chunchullo? Sí Bienvenido Bienvenido Sí, pues yo voy a agarrar uno de esos Pues yo me colgué ¿A tú te agarraste uno? Me ofrecieron así como la pega Y yo dije ya Obvio Ya, vamos Vamos a... Ya, ahí está el pie para el concurso Todos los que quieran ir al cine Tienen que... Contarnos cómo están colgados en el cable Y qué es lo que hicieron Veamos cuánta gente está colgando en el cable No, no, a mí no me parece Debe haber muchos Muchos en el cable Prefiero que no Prefiero que otro concurso ¿Otro concurso? Sí, a ver cuál Eh... Podríamos hacer una trivia De Dragon Ball No, eso lo hacen en todos los radios ¿Una trivia de Dragon Ball? Sí ¿Pero la trivia la tiene que hacer uno? ¿Una trivia, po? Nosotros preguntamos Pero es más pega, po Sí, sí Más armado Ya, hagamos otra cosa Aparte que todas las radios son lo mismo Todos los... Con preguntas Ya Vamos por más ceramica Ha evolucionado tanto ese... Esos dibujos animados que ya no sabemos ¿Qué te lo escuchas? Oye, ponele freno a esa silla, ¿ah? Perdón Han evolucionado tanto esos dibujos animados Sí Tienen mucho... Muchos personajes Muchos Demasiado Hagamos algo del Chavo del Ocho ¿Una trivia del Chavo del Ocho? ¿Una trivia del Chavo del Ocho? ¿Una trivia? Una trivia del Chavo del Ocho Ya, hagamos la trivia del Chavo del Ocho Ya ¿Cómo sería la trivia? ¿Cómo se hacen las trivia? Ahora hacete un Kiko No, pues la pregunta el Kiko, po, hombre ¿Qué no lo contaste ayer? No, porque se me ocurrió el día Mira que está ocurrente Sí, a veces ¿Cómo lo fue ayer, amigo? Muy bien ¿Vieron al Oscar en la tele? Muy bien Yo lo vi a rato Porque estaba... Me tuve que ir a mi casa Estaba viendo el partido en la casa de unos amigos Entonces me... No fui ¿Y ese? Es que se me olvidó que la gente no es el gesto técnico ¡Claro! Oye, estuviste con Connie Valdivieso Sí Conita Valdivieso Conita Valdivieso ¿Tú sabes quién es Connie Valdivieso? Se nos joyó, ¿no? Estaba enojada un poco Estaba molesta Sí, se molestó ¿Cierto? ¿Cierto que estaba molesta? Sí, que igual... Igual... La chuletearon mucho en la cabra Sí, se excedieron Sí, se excedieron Se excedieron Y... Y en estado también estaba... Una ecuatoriana No me acuerdo el nombre La Sandy Boquita La Sandy Boquita Y en los panelistas Está rica la Sandy Boquita Está rica, la Sandy Boquita Está rica, amigo ¿Rica? ¡No! Está apretadita Sí Está apretadita Lo que pasa es que quizá no te guste la cara Pero es rica Objetivamente es rica No, a mí no... Bueno, una opinión muy personal Como la niña presa ¿Qué niña presa? La que se llama Encana en Mayfubo Alejandra Díaz Es rica No es bonita de cara ¿Se robaron presa Alejandra Díaz? Sí, ¿por qué? Por robar Supuestamente se coludió con la cajera Lo que pasa es que fue al supermercado Bueno, robó o se coludió Fue al supermercado La cuenta le salió 200 lucas ¿Ya? Y de las 200 lucas pagó solamente 80 lucas Escúchame Alejandra Díaz es la que trabaja La concejala Udi ¡Ah! Ex concejala Udi Ex concejala Udi ¿Ya? ¿Cachai de quién estoy hablando? Una que es bien rica Que tiene el colorizo así como rubio Con los ojos celestitos Que se tiró a concejala por la Udi Sí Ya Fue al supermercado Le salió 202 gambas en la cuenta ¿202 gambas? 200 lucas Ya, pero... Y pagó 80 lucas ¿Pero qué compró? No sé Autodoseante Pero espérate ¿Pero qué compró? Eso me interesa saber Espérate pues Entonces pagó las 80 lucas Y después la vieron saliendo con la cajera Que le cobró 80 lucas Por la compra de 200 lucas La vieron saliendo dónde? Del supermercado con la cajera Así como... Pero de la mano Yuntis No Al lado del carro Ya Conversando como amiga Entonces dijeron Ah, nos debe 130 mil No, por 120 ¿Y la metieron presa por eso? Y la metieron presa por Rob ¿Y la vieron robando? Alejandra Díaz ¿Es la que trabajaba con Mauricio Flores? No sé No Es la que trabaja con el... No, pero aparece siempre Pon en Google ahí Google Alejandra Díaz Alejandra Díaz presa Vamos a buscar acá Alejandra Díaz Alejandra Díaz Está presa ¿En serio? Pero Pero La colusión Pero y la cajera también ¿Se la llaman presa? A las dos parece A las dos se la llaman preciosa Ah, sí Alejandra Díaz Pero cómo no conocerla Ya, no me digas que no es rica ¿Es rica? Es tremenda No es quizá muy bonita de cara Pero es súper rica Y ella estaba robando Y ella estaba robando Quizá le... Bueno, acá ninguna foto aparece con ropa Es que es pobre No, amigo, no creo que sea pobre Sí, la gente pobre tiene poca ropa Yo encuentro que es rica ¿Y cuánto tiempo le dieron? ¿Está formalizada? No sé Pero pasó como... Ayer estaba en la mañana Cuando yo supe Estaba todavía presa ¿Ya? ¿Todavía estaba presa? Sí, sí, pasó como la noche Así Pero pasó la noche No, no sé Estoy inventando Estoy inventando ¿Quién no se ha llevado algo? Pero algo Pero no 120 lucas Algo Bueno, eso es un algo más grande ¿Quién no ha comido dentro Y se hace el laje? ¿Yo? ¿Qué robaba? ¿He robado una vez? Una vez robé en el supermercado Me tenía como 6 años Me pilló Me mandó a devolver ¿Qué robaste? Eran como unos soldaditos ¿Por qué? ¿Por qué plástico? Claro, que venían en un... ¿Un robo en los centros? Venían con un mortero Entonces... ¿Y te llamó la atención el mortero? Claro Y lo robé Y lo peor de todo Fue que cuando llegué al auto Mi mamá lo había comprado ¿Qué está ahí? Lo había comprado como sorpresa Bu... Entonces me dio cargo de conciencia Me dio pena O sea, te gasté con todo De hecho, ahora me dan ganas de llorar No importa De verdad que tengo ganas de llorar No, no llorí Estamos en viernes No llorí No puedo llorar Un kilo, mirá Reponte Vamos Vamos Contiénete Vota Inspira Bueno, y esa fue la única vez que he robado Y todo lo que yo consumo dentro del supermercado ¿No lo paga? Lo pago, por supuesto Llevo el papel De hecho, creo que como casi todo el supermercado Cuando voy a pagar son puros papeles Como cereales Carne ¿Has vuelto? Ahora de hacer negocios ¿De verdad? Porque... ¿Qué clase de cosas tienes? Lo que pasa es que Cuando yo entro al supermercado Te voy a acompañar por los generales Mi mujer tiene... Tengo mucho material si te interesa ¿Hace la compra? Claro, está haciendo la compra Y me va conversando Echaré un vistazo Y el problema que tiene una mujer Que habla todo con ruidos Habla todo con una topella Mi mujer Y llegó y... 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 Y explotó Y el gato Y todo lo hace con ruidos O sea, me aburro mucho Entonces debería ser más divertido eso No, pero es famísimo Es como cuando veo un libro y trae dibujos Ego, el otro día te llamé Y... 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 Así todo el rato Peluca Y... Estaba pero muerta de... Estaba mal, mal, mal Así Y... Y... Muy exagerada Entonces yo me aburro cuando me hablan en el supermercado Por lo tanto Yo lo único que quiero es salir del supermercado Ya, entonces ahí te comí las cosas Ya ahí me empieza a dar ansiedad Porque la compra es... Vamos una vez al mes Hay que comprar hartas cosas Entonces... Eh... Me empieza a dar ansiedad Y lo único que quiero es salir Y como ya llevo un mes sin fumar No puedo salir a fumar tampoco Ah, claro Tengo que comer La ansiedad Entonces empiezo a comer, a comer, a comer Y pelo las naranjas ahí Y me tengo que ir guardando todo En un bolsillito ¿Y por qué no volví a fumar? ¿Qué cosa? Lo que dejaste de fumar Por lo que tengo, pues, güey ¿Qué tení? Cáncer Ah Que sabe, que sabe muy fuerte lo que lo dije así de rompirrasco, pero... Ya, pero... ¿Avanzado o podí fumar ahora poco? Ya, está ahí Controlado Ya, pero podí fumar un poco Un cigarro de vez en cuando He estado en una emergencia ¿Ah? En una emergencia, un puchito Un año menos de día Pero un puchito Ah, no No, no tengo cáncer en realidad Pero lo dije solamente Para ver qué hacía feña Y no demostraste ningún signo, güey, de sensibilidad Conmigo Nada Es que yo no creo que la enfermedad es Seguiste hablando así como si nada Ah, no crees En vez de venir a abrazarme o algo No, es que yo no creo que la enfermedad es Te quede fumar porque mi... Yo creo que la enfermedad es el nombre que el sistema le pone al envenenamiento Que nos generan por la envase a la comida Y a los productos químicos que tiran en el aire, hermano Vás, hermano Hermano, qué progre tú, güey, loco Soy terrible progre De hecho, es una pata pelada Porque los zapatos me contaminan la piel Deberías juntarte con... Puta feña que soy progre, güey Y así anda ahí con la pachamama Con la pachamama De hecho, ahora ya me estoy haciendo que el soncillo es de lechuga Porque el algodón es... Y el respeto por el prójimo Y los animales Y los homosexuales Vos deberías juntarte con Coloma Que soy terrible progre, compadre Me gusta Vos cachai, por mano Sí, güey, de esta sociedad Ya, este sistema que nos está oprimiendo Exacto, entonces por eso no demuestro sentimiento Porque el sentimiento tampoco existe Tampoco es real Y si hubiera esperado, güey ¿Y si hubiera tenido cáncer? ¿Ah? ¿Y si hubiera tenido cáncer realmente? ¿Tú has recomendado una dieta a base de citas? No, pero ni siquiera en el comercial me hubieras dicho Oye, Edu, puta, lo lamento Nada No, porque yo no lamento Bueno, lamentas que tu compañero de pega Es que según yo no tienes cáncer No tenés ningún respeto por nadie, güey Según yo lo que pasa es que estás desecualizado La marihuana te quitó todo el amor, güey, que podís sentir por alguien Eres una verdadera piedra, güey No, todo lo contrario Eres un menhir Obelix te llevaría a su espalda, güey Ese chiste nadie lo va a entender a menos que hayan leído Asterix ¿Tú leíste Asterix alguna vez? No ¿Nunca? Sí, poco, cuando chico Bueno, ¿leíste Asterix o no leíste Asterix? Sí, muy poco, en realidad Pero no, así como para seguir Oye, mi... ¿Esa fue la pregunta? Mi mujer me acaba de derrotar ¿Qué dijo? Me dijo que te has imaginado ¡Vum! Cuando llegues te voy a gol ¿Qué te has imaginado? ¿No sabés lo que es caminar con una mujer que va haciendo ruido durante toda la caminata del supermercado? ¿Cómo caminar con...? Con Max Phantom Me dice, mira, llevemos ese... Con Max Phantom Llevemos... Doblemos, doblemos aquí Llevemos ese la balosa porque deja los platos así como más Como más ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me lo puede explicar con palabras? Y me hace ruido, güey Puta, qué desagradable Mira, este audífono se escucha mejor el... ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, no! Lo otro siempre tenemos que llevar unas papas fritas en especial Porque a veces hacen más... ¿Cachai? Es un crunch Entonces yo no sé dónde se crió, güey No tiene ningún respeto ni por las señoras Tan desagradable, pero bueno Pero en el fondo... Pero a pesar de eso la amo con todo mi corazón Sí La amo con todo mi corazón que hace... Con todo mi corazón, sozón, 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 sozón. Con todo mi corazón, corazón, corazón. Acá hay gente que dice que cómo bromeamos con el tema del cáncer. Bueno, yo igual considero que fue mucho, me retracto. De verdad, creo que fue una broma de mal gusto. Tengo amigos, mi amigo Pedro Ruminot, él se mejoró del cáncer. Creo que no podemos estar bromeando con él. Me parece de pésimo gusto lo que acabamos de hacer. Me retracto. Muy bien. La que igual. ¿Se escuchó eso? Mira, llegó nuestra amiga. ¡Eeeeh! ¡Llevo Cheesecake! Cheesecake, Cheesecake. Adela, por favor, por favor, abre la puerta. Ya vamos a recibir a otra auditora y volvemos. Vamos a la música y la recibimos. Sí, ¿qué querí? Tenemos un cuarto panelista hoy. ¿Ella es? ¿Ella ganó? Sí. Bien, yo creo. No mal que teníamos con cualista. Si no, alguien llegó solo al estudio sin invitación. Eso ya es más triste. Qué terrible. Oye, mira, aquí alguien leyó a Asterix. Bien por el... Obelix, lo que pasa es que no sé si leyeron... Bueno, ¿leyeron o no leyeron a Asterix? Te dijimos que no, hombre, hace rato. Bueno, Asterix tenía un amigo que era Obelix. Sí. Obelix un obeso. Sí, perfecto. Y además tenía mucho poder porque se cayó en una marmita de poción mágica. Cuando hacía que tuviera mucha fuerza. Entonces él trabajaba trasladando domeniles. Sí. Tengo unos minutillos para ojeron. Encantada de venderlo. Como alargada. Como los tomates... O Marola. Alargada. ¿Cómo los tomates? ¿A dónde te fuiste, bro? Pongámonos serios. Porque alguien tiene que sacar la voz. Pongámonos serios. Juntos a Edo Caroy, Oscarito y Feña Salinas en la 40. Estamos de vuelta ya a 6 con 57 de la tarde. Pongámonos serios aquí por la 40. ¿De verdad que es esa palabra? 6 con 57. Ah, ya. Oye. ¿Qué? Ya tenemos gente en el estudio. ¿Cómo que tenemos gente en el estudio? Tenemos a nuestra cuarta panelista. ¡Tengo gente! Invitada el día de hoy. ¿Tenemos gente? Espérate, que de ahí la... Ah, espérate, que nos están invadiendo. Tenemos a... Coti... Oma, oma. Oma, oma. Oma, oma. Hola, ¿cómo están? Walter. ¿Qué pasó? Pero por... Ah, hola, mijita. Espérate un poquito. El tiro, el tiro, el tiro. Inmediatamente. Cuéntame un segundito. ¿Pero por qué viene gente de otras radios acá? Porque los vine a saludar, porque los quiero mucho. No, 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 no. Porque te viene esto. Porque admiro a Edo desde que era chico. A Salina lo conozco también desde que éramos chico, pero vine a interrumpirlo a ti también, rico. ¿Cómo están? Bien, Walter, ¿cómo estás tú? Estamos intentando reflotar el programa porque... Tú sabes que tú estás peleado conmigo. Sí, nosotros tuvimos un problema muy grande. Oye, el cheesecake muy rico. Comentaron que hay un cheesecake ahí en la mesa, ¿o no? Por supuesto, nuestra amiga Natalia Escudero al fin llegó al Pongámonos Serios. Nuestra cuarta panelista. Y trajo el cheesecake prometido. Muy bien, hoy Salina está... Lo veo medio tenso, así que voy a salir rápido de esto. Hoy día en el bar de René toco con mi banda Solos. Buena, ¿qué era? Muy buen rock. Así que a las 10 de la noche va a estar Edo Caró abriendo el show con un truco de magia y con... Yo no sabía eso. Y en stand-up no. Y un monólogo también. También un monólogo cortito, ya lo hablamos. Claro. Entonces ya saben, él va a presentar a Solos hoy día, va a estar espectacular y pueden ir, ¿no? ¿No te sirvió lo que...? ¿No? Lo que quería Walter era algo, una sección tuya para reflotar este día en donde estamos muy fome y muy apagados. Ah. Entonces quería... ¡Puta lo va a estar toda la radio igual! Entonces necesitábamos... Debe ser viernes, ¿no? Por eso estamos todos así. Pregúntenle a la gente cómo Cresta se puede superar una situación así. A ver... Y les van a decir que fuman lechuga, les van a decir que se toman una piscola y pueden salir cosas así, ¿no? Vamos a intentarlo. O pueden ir a ver a Solos hoy día en el bar de René, en Sant'Isabel, a las 10 de la noche. ¿Qué estilo de música tocas? Rock... Balada. Punk rock, diría yo. ¿Pan, droga, sinfónico? No, no, no. Nada de eso. No, 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 pero entretenido. Es un show y todo es algo desnudo. Cubierto solo por un calcetín tapándome el rabo, pero está todo muy bien, les va a gustar. Con razón tocan solos. Sí. La talla inmediatamente, ¿ah? Es un amor esto. Oye, muy bueno, Leva Irene, acuérdense de mí. Acuérdate que estamos enojados porque tú me engañaste con nuestro locutor. Así que estamos... Edo, te traigo una cucharita para los cheesecakeos. Por dejarme, me dejó. Me dejó, me dejó, me dejó ahí. Oye, muy bien, lo tengo con esta hermosa mujer que está aquí. Sí. Un gusto. Gracias, Walter, que me vaya bien. Muy bien, buenas a ti. 10 de la noche. Chiquillos, no puedo. Bar de René. Bar de René, ¿sabes? Bar de René, solos, a las 22 horas. Gracias, amigo, los quiero mucho. Te vayas muy bien. Te queremos, te queremos. Te vayas muy bien. Éxito. Entonces, auditores, como nunca estamos pasando por una crisis en el Pongámonos Serios. De creatividad. Una crisis de creatividad. Estamos haciendo aguas. Una crisis, estamos agotados. Estamos agotados de provocar risas, de... Y más, hemos tenido malos momentos. Sí. Por lo mismo, necesitamos... Yo creo que es música triste en este minuto. Aparte que la teleserie de Mega nos ha mostrado los pechos que muestra todos los días. Está mostrando mucho hombre. Ya, ¿puedes poner música triste? Ya. Por favor. Vamos a poner música triste. Puta, güey. Oye, claro, cuando estoy vendiendo todo hermano, todo. Somos humanos. También nos agotamos. Nah, nos pagan, sí, nos pagan. Pero, independiente de eso, nosotros siempre estamos al 100. Más allá del 100. Yo creo que el 100 más 1. El 100 más 1. Por eso a veces bajamos y la gente lo nota y nos está vapuleando por Twitter. ¿En serio? Nos están vapuleando. ¿Qué dijeron? Si la gente, si esto se pudiera reflejar en la realidad, estaríamos recibiendo escupos. No te puedo creer. Pasados. Huevos. Huevos. Igual vio un patito, ¿no? Estamos pasando una crisis. De ñupi, que ñupi. Claro. A tirirán, pasó ñupi. ¿Cómo? ¿Cómo? Ñupi. Por favor. No esperamos que la gente que nos escucha de repente o que nos agarró ahora en el taco, están haciendo... ¡Cámbiala, huevón! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala radio! Queremos solo a los fieles auditores. Sí. Que nos ayuden a salir de esto. Un llamado, un mensaje. El celular de Oscar lo voy a dar al aire para que lo puedan escribir. ¡Chuta! Eso. Pero mira, me mira como si yo fuera capaz de hacerlo. Ah, no, te lo eres. El 9, lo eres. Llamamos a Radio María en búsqueda de la salvación, en búsqueda de un horizonte, en búsqueda de un nuevo horizonte. Pero Dios nos ignoró. Dios nos ignoró. No, 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 no. Fue la secretaria. ¿De Dios? Sí. La secretaria de Dios nos ignoró. Esa vieja hereje. Esa vieja hereje. Que está ahí por puro... Por puro dinero, no. Nada más. Hasta para hablar con Dios. Es un trámite. Es un trámite este país. Queríamos, como banda de hip hop cristiana, queríamos llegar a la radio y poner nuestro tema. Dios te salva desde la cruz. Motherfucker. No, Jesús te salva desde la cruz. Motherfucker. No, pero tú... Vamos a cerrar el título de la canción, ¿no? Dios te salva. Motherfucker. No, Jesús te salva desde la cruz. Motherfucker. Motherfucker. ¿En la carátula del disco, cómo? ¿Va a ir los dos? ¿Ah? ¿Va a ir los dos? ¿En la carátula? Sí. Ya. Entonces, queremos sus consejos al 223812050. Estamos colapsando. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros estamos a prueba en esta web. Nosotros hacemos un programa malo y nos sacan del aire. Sí. Así que necesitamos su apoyo. ¿Qué tengo que hacer ahora, güey? Eso puede, hombre, para dar la producción de nuestro auspicio. ¿Cuál de las dos? La primera y la segunda. Las dos. ¿Las dos? Las dos. Oh, esto es un desafío mayor. Abuelita, escucha. Es un desafío mayor. Abuela, escucha esto. Estoy dando auspicios. No, no. Tocotú, tocotú. Vamos. Vamos. Pero deja, es que estoy como desafinado. Sí. Ajá. Tocotú. Hace, hace... Escucha, qué viejo. Un hincha sin pasión es como una... ¿Ese es? Esos dos. Bueno, vamos. Un hincha sin pasión es como una pichanga sin su vital tercer tiempo. Por eso descubre la aplicación Copa América de ASS.com. Estadísticas, comparación de jugadores, planteles, partidos en vivo. Y todo lo que quieres saber de la copa, bájala ahora. ASS.com es pasión. ¿La segunda también tengo que leer? También, por favor. Comenz, Evercrisp. Es. Me cuesta decir ISP. Comenzó la promo Evercrisp. Celumanía. Busca el empaque que habla y gana un iPhone 6. Además, hay miles de recargas gratis para tu celular. Evercrisp. Tiene la papita para que no te quede 100 minutos. Y cambies a ese tarro por un celular de última generación. Vamos y volvemos. Sí. Claro. Pero vamos, vamos arriba. Vamos, Patrito. Vamos, pum. Póngase una música de ánimo. Vamos, Feña. Oye, ¿este mambo no te gusta? No, pues este mambo. Vamos, Feña. Música ahora. A ver. Ese es mambo como del... Pero es la misma música de siempre. No, pues es que es un mambo diferente. Una música de ánimo. Esa es una cumbia. Acabas de aportiguar el momento que yo quería crear. Ya, vamos. Parece que ninguno de los tres está en sintonía. Calma. Déjate comer, ¿sabes? ¿Sabes a quién le molesto realmente eso de la música, Feña? ¿A quién? ¿A tu mamá? ¿A mi mamá? No, porque mi mamá es sordita. Así que no le molesta. Ya, mira. ¿Tu mamá es sorda? ¿Qué? ¿Qué? Aquí estamos. Con todo el ánimo. ¡Pongámoslo sonidos! ¡Esta es ave! ¡Colale! ¡Esta es ave! 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 A ver. Busca a otro. A ver. El mao. ¡Hable bien! Mira qué lindo lo que nos pusieron acá en Twitter. A ver. Dice, Bianca, ustedes me suben el ánimo camino a casa a pesar de la enfermedad de mi abue. Por eso lo saben. ¡Oh! Su abuela es tan feo. ¡No! Pero ¿cómo ponía ese tema después? ¡Levántese de esa cama, abuela de Bianca! ¡Y amata poco, abuela! ¡Vamos, abuelita! ¡Aprenda de la abuela Diana que está cocinando por ahí! ¡No como usted! ¡Sí! ¡Consuma droga, abuela! ¡Sí! ¡La droga es buena, abuela! ¡Párate de ahí! ¡Párate y baila! ¡Sí! ¡Baila como un mono! ¡Levántate y anda, abuela! ¡Respeta por la abuela! No, tampoco, tampoco, tampoco eso suyo. No, no hay mucho feedback acá. Oye, no. ¿Qué hacen las redes sociales, amigo? Amigo, ¿puedes dejar de crujir? ¿Qué? Está crujiendo ahí. Por un momento pensé que era mi mujer acá en el estudio. El niño de cristal. Lo mismo. Hay un motocito ahí. ¡Levántense, papitos! No, están pidiendo la entrada para... Acá, acá no respeten el dolor. Solamente están pidiendo entradas para el cine El Quinto. Oye, mira, Luis Marcelo dice, es en estos momentos cuando Oscar 30 debe hacer esas presentaciones latinas estilo Javier Olivares. Ah, mira. Así como la caracola. ¿Tú crees que eso pueda subir el año? A ver, vamos a ver acá. Yo creo... Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, 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 bien. Cuando ya se arranca el 9 de la 19. A ir a ir, loco. Esto es el show de la tarde de las 40 principales. Esto es el palazo musical. Tampoco, tampoco. Óyeme, óyeme. No. No. Tampoco, pues, no. A ver, eso me gustó. ¿La del general? ¿Y de cuándo que te gusta lo del general a vos? O sea, el general. ¿Le estoy diciendo? ¿Te acuerdas de que te gusta el general? No, sáquese. Muy facho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya sé. Invitemos a nuestra... A la cocinera del día de hoy. A nuestra cuarta panelista. A nuestra cuarta panelista. Presentamos. Lleno de orgullo. No, pero preséntala como siempre. Tú presenta a nuestro invitado. Una grecia, personaje. De la radiocomunicación nacional. No, pero ya no trabaja en radiocomunicación. ¿Qué haces tú? Pastelería, po, hombre. Ejecutiva comercial. Ejecutiva. Ejecutiva comercial. ¿De qué? O sea, Avon. ¿No? No. No de marca. ¿Ah? No de marca. No, no puedes decir marca. Mi mamá trabaja en Avon. Pero, Nati, ahí, miren el micrófono. Siempre ha vendido esa huella de libros. No ha ganado un peso jamás. Jamás ha ganado un peso. La única de Nati que no le gusta mucho. ¡Oh! Que mantas declaraciones de Nati. Presentamos con mucho orgullo y entusiasmo a Natalia Escudero, que está con nosotros. ¡Adiós! ¡Banerista! Y nos trajo cheesecake. Es un cheesecake exquisito. Cumplió. De verdad. Está mejor que en el Gatsby. Está muy rico su cheesecake. Sí. Está bueno. Chao, que te vayas bien, amigo. Chao, amigo, que te vayas bien. Ah, y ahí nos visitó pronto Sandwich Delivery. 209-1845. Muchas gracias, amigo. Y el regalo. En toda Providencia. En toda Providencia. En toda Providencia. Y el regalo. Ah, esto arranco. Y, bueno, él siempre nos trae cosas para comer. Carapalida. Trago regalo. Carapalida. Ah, maravilloso. Ya lo saben. Pronto Sandwich 209-1845. Oye, Nati. Ah. Nati, ¿desde cuándo te aprendiste a cocinar? Uy, de chiquitita. Más cerquita, más cerquita. Más cerca, chuta. Más cerquita. ¿Me da miedo el micrófono? No, 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 no. Si no le va a hacer nada. Tranquila, no, 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 no. No pasa nada. Estoy aquí, Bogotorá. El Toti me está empujando. Toti, más respeto con la invitada. Toti, más respeto con la invitada. Oye, Cucharilla, ¿está acá, Toti? No, Cucharilla. Ya, pues, Cucharilla. Ya, ya, después. Ya, ya. Oye, mira, antes, Perro Callejero en Twitter dice es más entretenido ir al súper con la esposa del Edo que el programa de hoy. Uy, va con tu esposa. Va con tu esposa, Edo. Cachate. Sin respeto, el güey, lo voy a eliminar en este preciso minuto. Eliminan uno. ¿Y no le podéis poner una idea? ¿No creo que deberías de eliminar a la esposa en ese caso? Ojalá le dé un infarto hormigocardio a usted, güey. Que era broma. Si no es un fiel auditor, y a ti también. Ah. ¿Cómo andan sacando? Pero miren. ¿Por qué mi mujer anda al mercado? ¿Por qué sacan al baile a tu señora? No sé por mí. No, la sacó al supermercado, no al baile. Ah, ¿verdad? Sí, güey. Y solo dije que ella hacía ruidos, nada más. ¿Qué tipo de ruido hace? Hace como ruido, todo lo habla con ruido. ¿Y también ahí? ¿Ah? ¿Y también? ¿Cómo? Bien. Sigo usted nomás con las preguntas, está perfecto. La verdad, no lo recuerdo. Entrevistando a Doc Aro. Cuase tanto. Oye, ¿por eso lloras ahí harto en la ducha? ¿Por eso lloras harto en la ducha? Por eso lloras en la ducha. ¡Harto cariño, harto amor, las manitos. ¿Qué hiciste a las chicas superpoderosas? Harto cariño, harto azúcar, las manitos. No, mira, yo a queso, queso crema, no puedo decir la marca. ¿Ya? Ah, ¿aprendió usted? Tiene crema, tiene vainilla, azúcar. ¿Cuánto se demora más o menos este... En realidad, este me enjunje, esta cosa se demora, yo lo hago como con 48 horas de anticipación, si me pillaron... 48. Sí, porque tiene que cuajar el queso con la... Exacto, exacto. Mira, Fella también sabe de cocinar. Amigo, tranquilo. Ah, muy bien. Entonces, por eso quedó como me he apremasado, porque tuve que echarle como más maicena, entonces no quedó con el sabor que yo quería. Oye, pero está bien, ¿eh? Muy bueno. Está bastante bueno. ¿Es de frambuesa o no? Sí, es de frambuesa. Muy bien. Agua de manja. Muchas gracias, Natalia. Pero ese es mi único talento, no tengo otro. Ah, ¿no tiene otro? No. ¿Solo cocinar? Sí. ¿Y vender? Ah, vender, claramente, por algo así. ¿Y ya son dos? Vender transporte, yo vendo transporte. ¿Qué tipo de transporte? ¿Tran Santiago? Eh, no, no, eso no, ya no sabéis cómo venderlo. Ni la mejor experta en venta, Loria. Yugo de huella, también a veces, los yugos. ¿Para el sur? Para el sur, claro, para Trovolwe. Eh, me tocó vender algunos transportes para allá. ¿Ven los catalíticos? No, fíjate, yo creo que los mandé sin sello verde. Ah. ¿Ese tipo de transporte? ¿Qué tipo de transporte venden? No, venden transporte de carga internacional. El espacio en el avión, o en el barco, en los contenedores, para que la gente importe o exporte. Ah, tengo idea. ¿En serio, güey? Sí, te veo más interesante. ¿Y pírate ahí, importando cosas y vendiéndolas? ¿Ah? ¿Y tú, tía ahí, importando cosas y vendiéndolas? O sea, si tú quieres que te oriente... Por un momento pensé que iba a decir, si tú quieres que te oriene... Me voy a adorar, no. Me asusté. Ustedes me perturbaron mi mente de niña, inocente. Oye, ¿hace cuánto tiempo nos escuchas? Uy, mira, a ti te escucho de cuando estaba en Mentiras Verdaderas y después te fuiste a Canal 13. Yo esperaba los días sábados, porque no salía a carretear, para escucharte en el programa de... Ah, eras tú. Sí, era yo el rating que tenía alfombra roja prime. Porque salía muy tarde aquí. Pero me veía mucha gente, había harta gente que esperaba. Yo te veía ahí. Y después te fui a ver a Tercer Mundista. ¿Ya? Te fui a ver con mi vecinito. Bueno. ¿Un vecinito? El vecinito tiene antojo. Claro, antojo, ¿qué quiere resolver? Y la vecinita también tiene antojo. ¡Echa de! Ya, pues, ¿tuviste a Tercer Mundista? Y te fui a ver hasta Jarro Café. Ah, ya, ya, no me acuerdo para qué fue eso, pero... Está ahí con Pedro Rumín, ¿no? Está ahí con Pedro, ya. Sí. Y después ya, cuando ustedes vi que tenían en el programa de radio, lo empecé a escuchar. Oye, ¿y qué opinas de esta crisis radial que tenemos en este minuto? El primer programa... No, una crisis radial, una crisis de creatividad y momentánea. Es que lo único bueno que tienen ahora soy yo, eso está claro. ¿En serio? Buena, Nati. Oye, y lo... Buena, Nati. Y lo bueno es que tú eres humilde también. Super. Nunca... Yo creo que ustedes tienen la culpa de mi poco humilde. Esto es como una disfunción eréctil pasajera lo que nos está pasando. O sea, nosotros somos... Sí, es como cuando... Uy, no sé qué me pasó. ¿Sabes que yo la dura que nunca he tenido este problema? Yo siempre... Cuando duran como siete minutos... Uy, ¿sabes qué? Es primera vez que me pasa, porque yo sé que... Nunca me había pasado. En mi trabajo te escuchamos en todo el día, y de hecho dicen que se quede callado. Que se quede callado, queremos música. ¡Oh, oh! Eso dicen en mi trabajo mis compañeros. ¿Delfeña? Sí. Qué feo. Cuando escuchamos el programa del feo. Pero mira, ¿a ti te parece correcto venir en este minuto, que estamos con la moral baja, a ninguno... ¿Aportillarnos más aún? Pero yo, ¿tú lo dije que era yo? Dije que fueron mis compañeros de trabajo. Sí, pero es lo que quiere escuchar ahora, que un gran locutor... Si eres un gran locutor, lo haces muy bien. ¿Qué más tengo que decir? Que es un drogadicto. Eres un drogadicto. Gracias, Nati. Y borracho a veces. Y borracho a veces. Los fines de semana. ¿Y anoche? Amigo. No, todavía no es fines de semana a noche. Amigo, ánimo, ánimo. Yo conozco gente que lo escucha, muy poca, pero que lo quiere escuchar en el día. Pero si nosotros te escuchamos, pero porque nos gusta tu música, la que colocas. Todo el día, yo estoy de las nueve hasta las doce nomás, y después... Eso es todo el día. Y después de seis a ocho. Porque después como que se desfasa y vuelven a poner tu programa en mi trabajo. Así que te escucho todo el día. Cobre doble en Cuba. Te mando saludos entonces a mis compañeros... Bueno, voy a copiarte, Oscarita. Te mando saludos a mis compañeros de trabajo. Al primer piso de mi empresa. A la parte comercial, que somos los más lindos. Ah, sí, quedan ahí. ¿Y hacen como grupo así y tienen premios cuando cumplen las metas y se van de viaje con el equipo? ¿Qué pasa? Yo llevo repuquito ahí, llevo como dos meses. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás haciendo? ¿Querés pasar? ¿Qué está ahí? ¿Estoy jugando, ah? Ah, te la ayudó el totipadero. ¿A qué estabas jugando? No sé. Estaba buscando la mochila. Oye, y uno... ¿Cuánto cuesta traer un container? Depende, ¿de dónde quieres traerlo? ¿De China? Mira, de China hace un mes podría ir traer un contenedor a 300 dólares. Ya. Te lo juro. ¿Un contenedor con cosas? Sí, pues no, pues te lo tengo puro tarro. Y tú ahí lo vienes ahí. ¿Puedo traer niños o niñas? Sí, lo envolví. No, perdón, perdón. Me retracto lo que dije. Quería decir, joven, el mayor de 18. ¿Para que trabajen para mí? Oh, eso está apenado. Sí, porque yo creo que se morirían dentro del contenedor 32 días encerrados. Oye, ¿no se le puede hacer las noticias? No se puede, el niño, porque el niño lo trae el Vaticano. Usted puede descubrir en el contenedor a ti el tarro. ¿No? ¿Sabe por qué quería traer el niño? En volverlo. No, para darle un mejor pasar acá. Porque allá los explotan. Pero si de para eso está la iglesia. ¿Ah? Para darle un mejor pasar a los niños acá en Chile, están los curas. Ah, sí. ¿Y por dónde pasan? Toda la razón. Oye, Gonzalo dice, la inauguración de la Copa América estuvo más entrete que su programa. ¡Oh! ¡Muérdate con el fútbol, Gonzalo! ¿Qué es eso? ¿Gonzalo cuánto? Eliminalo. Eliminalo. ¡Gonzalo! Veamos lo que nos dicen nuestros auditores. Ya, pues, déla. ¿Les parece? Para ver qué opinión tienen de este programa. A ver. Ya. Si es conocido, vamos a cortar. Sí. Solo antes gente nueva. Sí, solamente gente nueva. Sí, la gente conocida. La gente conocida que nos apoya por el Twitter. Sí. Aló, apoyo moral nomás. Aló. Aló. Sí. Aló. Ahí vienen que estoy. No, no tienen idea, pero yo sí. Soy la chica boobie, ¿te acuerdan de mí? ¿La chica qué? ¿La chica boobie? La del mejor autógrafo. ¿Cómo se llama? Alejandra. Ok, no. No. Viste que soy idiota. ¿Cómo era? Pero se acaba de tuitear tú, coger. ¿Claudia? No, me llamo Daniela. ¡Ah, Daniela! ¡Daniela era, Daniela! Mira qué. Me equivoqué. Aquí, tratando de comunicarme como desde el principio del programa. Está como la mierda, debo decirles, pero como siempre, escuchando aquí... A pesar de que estamos haciendo un mal programa, estás apoyando. Sí, totalmente. De uno a diez, ¿qué tan fome estás? Haciendo diez, una mierda de fome, y siendo uno, imposable. O al revés. No, para el revés. Para el revés. ¡Tonto! 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 ¡Así! Ah... No, voy a ser generosa. Faltar un seis, porque... ¿Ah? Igual... Un seis. Un seis. No está tan mal. No, no está tan malo. La Raya de María igual me... No hizo reír. La Raya de María le hizo reír. Oye... Entonces no estamos tan mal como nosotros pensábamos. No. Y que a lo mejor es otra percepción... Es que nosotros somos muy autoexigentes también, Eduardo. ¿Ah? Somos muy autoexigentes. Oye, ¿se te salió el plumón o no? Sí, ya, después de... Ah, maldición. ...puedes sacarlo. No, quizás vamos a tener que remarcarlo. Es que sí, no, perdón. Yo encantaba de ir a su programa de aquí a remarcar en el... El lunes. Me va a la regular. El lunes de 18.30. No, a las nueve de la mañana te queremos acá. Es que si hubiese tenido todavía las pechugas rayadas, habla muy mal del pololo durante una semana. Y de su higiene. Y de su higiene. Y de su higiene. Tiene personal, claramente. Porque en teoría el sudor vota latín. Oye, ¿pero tú eres de viña? No, yo estoy de Valpo, del Cerro Placeres. De Valpo. Oye, mi tía vive ahí en Placeres. Ya manda un saludo a tu tía. A mi tía. Un saludo para mi tía Eli, que vive en Placeres. ¿La tía Eli? Sí. ¿Pero es que la viva en Placeres? Porque yo conozco todos. Pero este huevo me hace callar todo el rato. Porque el cerro se llama así, po. ¿Por qué vive en Placeres? Porque el cerro se llama así. ¿Y todos son placenteros ahí? No lo sé. ¿Y a tu tía le gusta el placer? Oye, por eso vive en Placeres. Por eso la niña se tatúa. O sea, se autografió la bubis. Puede ser. Que le gusta el placer. Puede ser. Mira. Es una chica placentera. Saluda a la chica. Oye, ya. Entonces, pues, como eres de fuera de Santiago, puedes venir cuando quieras a visitarnos a la radio. ¿En serio? Y con rumores grandes, ¿ah? ¿Estás cuidando? De verdad. De verdad. Nosotros estamos aquí desde las cinco y media. Hasta las 20 horas. No puedo creerlo. ¿Y alcanzáis duda? Estoy jugando. De verdad. ¿Y alcanzamos? Yo voy y digo, soy la buena de Placeres. No, no. No puedes decir Placeres. No, tampoco, diga tú. ¿No ves que nos pueden sacar del aire? ¿Hasta cuándo con las yulladas? No, tú simplemente tienes que decir, hola, yo soy la amiga de Daniela, la de los autógrafos. Y ya aquí todos en la radio saben. Todos te conocen. Pero habla como niña. La foto dio una gira internacional, pero extraordinaria. Esto me da como cosas, porque tiene voz de niñita. No, no es niña. Pero mira la voz que tiene. No, pero sí la conocemos conmigo. Oye, Daniela, ¿y tu pololo no se pondrá celoso? No, creo que no. Pero te van a arriesgar. No me voy a ir donde los chiquillos les pongámonos serios para que nos sigamos. Vais como quinta vez en el mes. Pero mira, mira, ojo lo que va a decir ahora, mira. ¿Aló? Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Tú estabas diciendo algo. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Ah, vale. ¿Ustedes son potistas o tetistas? Yo soy tetista. Mira, qué buena pregunta. ¿Puedo responder? Yo soy de ambas. Nuestra cuarta panelista quiere responder. Dale. Yo creo que la mujer es mejor que tenga potos. ¿Es mejor que tenga potos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento? ¿Has visto alguna mujer que se haya puesto silicona en el poto o metacril que le haya quedado bien? Es distinto a que si se pusieran pechugas. Es verdad. Sí, sí, sí. Buen argumento. Se lo está preguntando, pero está preguntando cuál es el gusto que le gusta a uno. Por eso yo creo que es mejor tener potos. Es que está preguntando, pero está preguntando cuáles son nuestros gustos, po, ¿no? Claro, sí. Pero yo respondí el mismo. Y tú decís que a él te gusta más potos. No, pero sí, tienes razón. Pero yo soy de pechuga. Yo soy de teta. Cien por ciento. Sí, igual soy de teta, güey. Sí. Yo amo. Lo que venga, lo que resulte. No, pero te tienes que llegar con una, pues. Una, pues, hombre. No seas agueloso. A ver. Hiciste un pelo de dedito mientras hablo. No te rodear y te rodear también, pues. Ya boobies también. ¿También teta? Sí, boobies. Sí. Ah, se lo perdieron. ¡Toti! ¡Toti! Entonces estuve bien que me firmaran las pechugas. Sí. ¿Bubies o teta o potos? O potos. O potos. ¡Potitos, eh! ¡Potos! 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 Este tenía que estar acá. ¿Y me abraza? ¡Potos! 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 Ya, Potos. Ya, Potos. No sé. El Toti llegó a una foto mía de Twitter super antigua. Este, este es un psicópata. Sí, me puso un favorito en una foto como hace dos, tres años atrás. Así que no sé qué. ¿Dio la vuelta a mi Twitter? Oye, el encerrado ahí este es peligroso. No, es que por algo tiene la colección. Por algo tiene la colección. No, tiene internet limitado este, güey. Tiene una colección ahí que... Oye, Dani, pero igual si quieres te firmamos las caderas, no tenemos ningún problema. Ese día, como, Oscarito estaba a la altura de... Y una agenda, ¿no? Entonces yo iba a decirle, pero andaba con calzones de abuela. Entonces no quería... Ah, que era una mala impresión. Pero lo hubiese dicho a ellos que te lo rompieran. Sí. Con los dientes. Muy buena idea. Oye, la verdad que llegó como a Hardcore. Llegó a Hardcore. Llegó a aprender el programa. Muy bien. Oye, y una agenda, ¿no? No, ya no sé. Ya en los casos autógrafos ya no son nada. Ya vamos a firmar la pascualina. No, nosotros felices que te vengas a tatuar, amiga Daniela. ¿A tatuar? A tatuar. A tatuar. A tatuar. La marca linda, la marca linda. Ya, no, 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 no. ¡A tatuar! ¿Cómo es? ¡A tatuar! Ya, oye, para, 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 para. Para, conoce. Ya va, para. Mira, ¿qué? Está serio. Dani. Dani. Ya, pues, entonces venga cuando quieras nomás. Sí, feliz que te vengas a autografiar lo que quieras. Te dejamos como el guión de Memento, si quieres. Nosotros felices. Que te vayas bien. Yo te escribo un poema y yo me lo aprendo de memoria. Saludos a tu pololo. Ya, no, precuídense. Despídense a la auditora, pues. ¡Chau! ¡Chau! No, ¿cuánto manelista? Una envidia. Tres saludos. Tres saludos para ella. Te dice que una envidia estar ahí. Te envidia a ti. ¿En serio me envidia? No, no me envidie. No te envidie porque son unas pencas estos tres hueones en la tele. No, no, no. Ni uno, ni uno hace nada. Pero imagínate, tú tuviste el placer de tener sus manos en tus boobies. Sí. Bueno, tú también lo puedes tener. No, gracias. No, gracias. En realidad nunca la tocamos. Aún tengo sueño hot con los dos. ¿Con los dos? Así de golosa. Oye, ¿y en tus sueños con los caritos nos tocamos en algún minuto? Ah, os digo sí. Sí, yo soy más espectadora. Una piste bollerita a la chiquilla. ¿Qué pasó en la pregunta? ¿Y quién va adelante y atrás? Ya, pero déjate, Dani. Ya. ¡Ay, le dio el bebé! Yo no se lo vio. Sí, se lo vio. Yo lo vi de acá. No, no, no. No, no, no. ¿Y quién toca más a quién en tu sueño? La barba me tica. Por eso yo no le recibo besos. Oye, pues Dani. ¿Qué? ¿Y en tu sueño a quién toca más a quién? ¿El Edo a Oscar o el Oscar a Edo? Oscar trata de tocar más, pero Edo también le aplica ahí un poco. Igual aplico un poco. Igual le corréis mal a los cardíacos. Dani, un beso. Gracias. Dani, me asustas. Pero me gustas. ¿Enferma? Me gustó la verdad. Anda al psiquiátrico. Anda con la histeria. Anda al psiquiátrico. Qué lindo. Son auditoras que no levantan el ánimo. ¿Y por qué? ¿Por qué hablan ahí? No levantan. Ahí hay una cámara. No levantan todo. Y podríamos tener... Sexson Vida. ¿Qué onda, Oscarito? El Open Heart de Oscarito. Me dice que yo vine hardcore, el que es Oscarito. Oscarito siempre está ahí. En realidad, mira, yo no les conté un ingrediente secreto. Le eché yumbina. ¿Qué onda? Pero eso es un mito. Con razón me están zapatrimonando. Yo una vez le di yumbina a mi mamá y no pasó nada. Estaba en crisis con mi viejo. Y le dije, viejo, te voy a ayudar. Pero respeto. Se dio mucho frío. Pero le dije, viejo, te voy a ayudar para que este matrimonio se consume y pueda volver a hacer lo que quieran. Ya, ya le dimos yumbina a mi mamá. ¿Y a tu papá no le diste la boca? Lo único que hizo fue como escupir espuma por la boca. Y después hace el aseo como loca. Mi papá se asustó y la golpeó. Güey, los hueones, Dios mío. Por Dios, güey. ¿Qué ha hecho estos hueones? Por la suya.